Hola, buenas tardes, soy Merche Blasco, la narradora del canal Audiolibros y Audionovelas. Esta tarde os traigo una novela que me ha gustado mucho, yo creo que os va a encantar, y que se titula La rueda del destino, de la autora Maya Blake. Es una novela muy romántica, hace ya bastante que no me leía una novela de estas ambientadas, en el desierto, de Jeques del desierto, que son muy románticas, y esta en concreto me ha gustado mucho porque es muy actual, muy moderna, y el protagonista es un hombre que está muy enamorado de la mujer que lo traicionó. Ya no os desvelo nada más, solo aprovechar para saludaros y bueno, para agradeceros que estéis en el canal y que en vuestros comentarios me pongáis donde estáis, donde escucháis y si os ha gustado mucho la novela. Bueno, yo me despido con un saludo muy grande y bueno, nos vemos en la próxima novela. Y por supuesto os envío el beso de siempre muy grande. Hasta pronto. La rueda del destino, de Maya Blake. Argumento. Doce años después de que el jeque Tahir estuviese a punto de perder su trono, la mujer que lo había traicionado apareció en las puertas del palacio para rogar por su hermano. Y esa era la oportunidad de intentar al menos entender su traición, con una condición, que pasaran 24 horas en el desierto, a solas. La rueda del destino, de Maya Blake. Capítulo 1 Después de tantos años lidiando con él, el jeque Tahir conocía también a su ayudante más antiguo y más circunspecto como para ser capaz de leer sus pensamientos. Sin embargo, Ali insistía en dar interminables rodeos. Tahir lo observaba en silencio, mientras sacaba unos papeles de su carpeta de cuero. Ali sabía esquinas que no necesitaban ser alisadas y colocaba la pluma en Montblanc, que él mismo le había regalado dos años antes, precisamente en el centro de una página, antes de moverla. Sospechaba que habría hecho una inspección microscópica de cada uña. —¿Hemos terminado, Ali? —Recuerda que debo ir a Zinavir. Lo apremió. Ali torció el gesto. Algo que no todo el mundo habría notado. Tahir lo notó. Se fijaba en todo porque no podía dejar que se le pasase nada. Ya no. Los días felices y despreocupados en los que confiaba en todos y otorgaba a todos el beneficio de la duda, habían quedado atrás. El engaño que sufrió no solo le afectó a él, sino también a su padre y a su país. Tahir esperaba haber hecho suficiente como para borrar la profunda decepción en los ojos de su padre cuando se encontrasen en la otra vida. Hasta entonces apretó los labios, intentando controlar la inevitable ola de emociones que provocaba el recuerdo de su padre. —No del todo, majestad, respondió Ali, por fin, moviendo de nuevo la pluma. —¿Qué ocurre? ¿Mi hermano ha vuelto a aparecer en las revistas de cotilleos? Su hermano, Javid, una constante fuente de disgustos, se dedicaba a darse la gran vida. Por suerte para él, no había hecho nada imperdonable, escandaloso, en fin, aún todavía. Su hermano menor había aprendido a hacer lo que le daba la gana sin pasarse de la raya. Y por el momento Tahir lo dejaba estar porque Javid era un astuto diplomático cuando quería. Capaz de solucionar las cosas, los incidentes, y algún día, cuando decidiese dejar esa vida de Playboy y cumplir con sus obligaciones, podría ayudarlo en sus tareas de gobierno. Desgraciadamente, Javid utilizaba su encanto para seducir a las mujeres más bellas e influyentes del mundo, y aparecía, demasiado, frecuentemente, en las revistas de cotilleos. Él, en cambio, prefería relaciones mucho más discretas, y no sólo porque fuese el rey de Yucrat, sino por una lección duramente aprendida doce años antes. Intentando olvidar eso, Tahir clavó la mirada en su ayudante. —No tengo todo el día. Alí se aclaró la garganta. —Le pido disculpas, majestad. —No, no se trata de su hermano. Su Alteza está portándose bien últimamente. —Entonces, ¿de qué se trata? —Dímelo de una vez. —Los guardias del palacio me han informado de que alguien insiste en hablar con usted. Tahir frunció el ceño, sorprendido por el tono preocupado de su ayudante. —¿No hay un protocolo para las visitas? —Un protocolo que tú mismo organizaste hace diez años. —Así es, majestad. Tahir suspiró pesadamente. —Entonces, no veo cuál es el problema. —El problema es que lleva tres días acampada en las puertas del palacio, y los intentos de convencerla para que se marche no han servido de nada. —¿Convencerla? —¿Es una mujer? —Sí, majestad. —Es una mujer. —Muy bien. Imagino que debe haber alguna razón para que me cuentes eso a mí. —Se trata de su identidad, majestad. Esta mañana, por fin, hemos descubierto su nombre. Tahir contuvo el deseo de poner los ojos en blanco. —¿Crees que disfruto con los misterios y las intrigas, Ali? —No, majestad, respondió su ayudante. —Bien, entonces te aconsejo que hables de una vez. Alicia aclaró la garganta. —Se trata de Lorraine. —De Lorraine Winchester, majestad. Tahir se levantó con tal fuerza que el sillón se deslizó por el brillante suelo de mármol. De repente, el enorme despacho parecía una jaula de cristal, donde todas sus emociones estaban a la vista. Sorpresa, vergüenza, furia y desesperación. Todo lo que había sufrido durante esos días terribles en Inglaterra, cuando estaba a merced de Lorraine. —¿Qué has dicho? —exclamó. Ahora entendía la vacilación de su ayudante. Estaba furioso con Ali por mencionar ese nombre prohibido, por devolverla a su vida, donde todas las decisiones debían ser tomadas con la cabeza fría. —Yo... —Lo siento, majestad. Hemos intentado solucionar el problema, pero... —¿Pero qué? Ali se encogió de hombros. Ella conoce bien el protocolo y sabe que puede esperar a las puertas de palacio. No podemos echarla. Así es, sencillamente. Pero, por supuesto que sí. Lorraine Winchester era una mujer muy inteligente. Eso fue lo primero que vio en ella cuando se conocieron en la universidad doce años antes. Estaban en medio de un debate, y él se había quedado un poco atrás, viendo cómo aquella joven le daba mil vueltas a respetados profesores y gurús en el campo de la política. Al principio se había sentido fascinado por su forma de argumentar, con tono medido, sereno. Luego se había fijado en los preciosos rizos rubios que le llegaban por la cintura, y en los que le gustaría enterrar los dedos, y en las delgadas manos con las que gesticulaba de modo elegante. Cuando terminó el debate, ella se dio la vuelta y Tahir vio su rostro, y se quedó hechizado. Tres meses después, ella había puesto su mundo patas arriba. Su padre le había dicho que era una desgracia. Su madre le dio la espalda porque ya no era de utilidad. Amigos y parientes lo habían tratado como a un paría. El confinamiento en el desierto había sido un alivio temporal, un sitio en el que podía quitarse la máscara y darle vueltas a su sorpresa y su amargura sin que nadie lo juzgase o lo compadeciese. Ese año de confinamiento lo había curado de muchas cosas. Se había forjado un nuevo camino, y si seguía habiendo un brillo de decepción en los ojos de su padre, bueno, eso era algo con lo que tenía que vivir, y todo por Lorraine Winchester. Tahir miró hacia las ventanas, aunque no daban a las puertas del palacio. El protocolo de seguridad dictaba que su despacho estuviese en el centro del enorme palacio árabe. De ese modo, estaba protegido de gente como Lorraine Winchester y de los fervientes súbditos que acompañaban a las puertas del palacio esperando ver al jeque. Su madre había sido lo bastante ingenua como para acercarse a las puertas del palacio para saludar a sus súbditos hasta que un intento de asesinato puso fin a tales prácticas. Desde entonces, las apariciones públicas del jeque de Yucrat eran estrictamente programadas y controladas. Por supuesto, una mujer como Lorraine Winchester se creería por encima de tales restricciones. No había sido así doce años antes, Tahir se dio la vuelta para evitar la mirada de su ayudante, vibrando con el deseo de ordenar que le echasen de allí. Pero cuando habló, de su boca salieron unas palabras totalmente diferentes. ¿Ha pedido una cita por los cauces habituales? «Aún no he podido comprobarlo, pero creo que no», respondió Ali. «¿Por qué sabía que era inútil o por qué pensaba que eso no estaba por debajo de ella?» Tahir apretó los labios. «Podrías haber lidiado con este asunto sin informarme sobre ello», le expetó. Ali lo miró con gesto de sorpresa. «Considerando el puesto de su padre en el gobierno británico, me pareció prudente contárselo. Debemos evitar cualquier incidente diplomático». Incidente diplomático. «Importaba eso cuando se trataba de Lorraine Winchester. Lo único que le había interesado durante esos meses en la universidad era tenerla en la cama y devorar sus pecadores labios. Y lo había hecho. Algo que lamentó amargamente cuando Lorraine reveló su verdadera naturaleza. Tahir miró de nuevo a su ayudante. Ali formaba parte de su estrecho círculo de consejeros porque era inteligente y astuto como nadie. «¿Es por eso o esperas que esta reunión con la señorita Winchester lleve a otra cosa?» Ali esbozó una sonrisa mientras se encogía de hombros. «Algunas situaciones exigían un jaque mate», respondió. «Ahora mismo es así. Solo estoy intentando facilitar una forma de cerrar el círculo». «Por si fuera necesario, claro». «Cerrar el círculo. Un término inventado por los psicólogos para aquellos que eran demasiado débiles como para dejar atrás sus problemas». Pero, ¿los había dejado él atrás? Tal vez aquello era algo que necesitaba para olvidar el pasado de una vez por todas. Para dedicarse a la tarea en la que sus consejeros estaban fervientemente interesados. «Buscarle una esposa». Tair miró el retrato de su padre, el rostro serio del antiguo gobernante de Yucrat, un hombre implacable, un hombre que nunca había dado tregua ni cuartel y que no soportaba las debilidades. Aprobaría a su padre la decisión que empezaba a tomar en forma. La vería con el mismo error de juicio por el que lo había condenado doce años antes. Ali se aclaró la garganta. «Majestad, ¿quiere darme instrucciones sobre lo que debo hacer?». «Cerrar el círculo». Esa frase daba vueltas en su mente. Él no había pedido ni deseado que aquella mujer apareciese de nuevo en su vida. Pero no sería peor dejarla ir sin hablar con ella. No sería peor dejar que su traición quedase sin castigo. Su padre lo había menospreciado por lo que pasó. Pero, desde entonces, nadie se había atrevido a mencionarlo de nuevo, porque había vivido una vida ejemplar, dedicado por entero a sus deberes reales. Pero, en el fondo, la traición de Lorraine Winchester era como una mala hierba que había sido incapaz de arrancar de raíz, a pesar de sus esfuerzos. De modo que... No, se dijo a sí mismo. No podía dejar aquello sin castigo. Cancela el resto de mis citas para hoy y tráeme a Lorraine Winchester. Tahir no sabía qué esperar de una mujer a la que no había visto en doce años, precisamente porque se había entrenado a sí mismo para no pensar en ella. A lo que se enfrentó diez minutos después, cuando la alta y esbelta figura entró en el despacho, fue tan turbador como su primer encuentro. Lo primero que notó fue su aspecto desmejorado después de haber acampado a las puertas del palacio durante días. El vestido de color melocotón estaba manchado y la melena rubia estaba ahora escondida bajo el pañuelo blanco que llevaba en la cabeza. Lo segundo que notó fue que Lorraine Winchester no había perdido ni una gota de su atractivo. Al contrario, era aún más espectacular que antes. Ya no era una cría sin una mujer madura. Pero cuando miró sus pálidos labios tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla como había hecho tantas veces. Parecía contenida cuando una vez había sido efervescente, estallando de juvenil indignación. Era como si el voltaje de sus ojos hubiera disminuido. Tahir frunció al ceño. ¿Qué le importaba a él? En silencio observó la mujer que lo había traicionado doce años antes. Ella estaba a distancia, como mandaba el protocolo. Poca gente podía ver, y mucho menos tocar a su majestad, el jeque de Yucrat. Sus antepasados habían hecho de Yucrat un país respetable y él lo había convertido en un reino formidable. Tahir esperó que esos ojos que un abeldo habían hipnotizado se levantaron para encontrarse con los suyos. Esperó hasta que esos pecadores labios se abrieron para decir Hola, ta... majestad. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron de inmediato y una turbadora ola de fuego recorrió sus venas. Al menos una cosa no había cambiado. Su voz seguía siendo melódica y suave como la miel, como el tono hipnótico de una campana que él no quería escuchar. Esa reacción lo irritó aún más, y no podía permitirse debilidades. Mira, gracias por recibirme. No me de las gracias, señorita Winchester. Puede que la haya recibido solo por el placer de mandarla al infierno, replicó él. Loren lo miró con los ojos como platos antes de volver a mirar el suelo. Si fuera otra persona, Tahir habría pensado que era un gesto de respeto, pero se trataba de Loren Winchester, de modo que era un gesto calculado, un subterfugio nacido de la desesperación. Nerviosa, ella se pasó la punta de la lengua por los labios, y Tahir recordó cómo era besarlos, devorarlos. —Espero que no —dijo Loren por fin. —¿Por qué? —preguntó él. —Porque debía venir. No tenía alternativa. Tahir hizo una mueca. Como jeque de Yucrat, él volvía a diario teniendo que tomar decisiones. —Buenas o malas, sensatas o absurdas, siempre hay alternativas. Presentarse en el palacio era un riesgo. Presentarse ante mí ahora es completamente ridículo. El brillo de sus ojos verdes aceleró tontamente su corazón, como reaccionando al reconocer a un viejo amigo. Salvo que aquella mujer no era su amiga. Era Dalila, una mujer inteligente, con un cuerpo que podía parar el tráfico. Loren lo había hechizado antes de echarlo a los leones sin pensarlo dos veces. Le envié varios correos y también intenté hablar con usted por teléfono, pero fue imposible. Tahir hizo una mueca. O es mentira, o fue tan imprecisa que el personal de palacio no la tomó en serio. No podía decir lo que quería. Loren tomó aire y Tahir tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar los pechos que una vez había acariciado. Se trata de un asunto privado, dijo Loren. Esa respuesta despertó su curiosidad, pero la curiosidad era lo que lo había llevado por un camino de destrucción doce años antes. —Dígame, señorita Winchester, el rey de Inglaterra invita a su despacho a cualquier extraño que aparezca en las puertas del palacio de Buckingham. Ella hizo una mueca. Por supuesto que no, pero, como he dicho, yo no tenía alternativa. Podría haberse marchado, haber vuelto al agujero del que había salido. Ella apretó la correa de su bolso hasta que sus nudillos se volvieron blancos. —No podía hacerlo, repitió. Esto es demasiado importante. Mi bisabuelo fue asesinado por uno de sus súbditos. ¿Lo sabía? —¿Qué? —No, no sabía que había sido asesinado por uno de sus súbditos. —Pues, mire, así fue. Y mi madre también estuvo a punto de ser asesinada porque pensaba que todos sus súbditos eran criaturas benignas. Así que no es aconsejable recibir a un extraño. Yo nunca... Yo... No tengo intención de hacer nada de eso. Imagino que lo sabe. Lo único que sé es que la última vez que estuvimos juntos usted me traicionó. ¿Es cierto o no? Yo... Ella abrió la boca para respirar. Yo puedo explicárselo. ¿Cierto o no? Repitió él. De nuevo, Loren sacudió la cabeza. Lo siento. Tahir se levantó para acercarse a ella, despacio. Necesitaba cada segundo para controlar sus emociones. Míreme, le ordenó, con el derecho que le otorgaba su papel como gobernante de Yucrat. Cuando ella levantó la cabeza, esas piscinas verdes lo atraían de nuevo, a sus profundidades. Pero Tahir se resistió. No aceptó la disculpa. Al ver su expresión angustiada, Tahir echó de menos la mujer vibrante que había sido, las intensas y estimulantes conversaciones que duraban hasta el amanecer. Despreciando el deseo que empezaba a renacer en su interior, Tahir se cruzó de brazos y clavó en ella la mirada. Entiendo que esté enfadado. ¿Lo entiende o solo lo dice con la esperanza de que le ayude? ¿De qué se trata? ¿De algún favor burocrático? Imagino que seguiste con tu pasión por la política y trabajas en el sector público. Tahir se enorgullecía de no haber buscado nunca información sobre ella. Lauren Winchester había ocupado demasiado espacio en su mente durante ese largo año de confinamiento en el desierto. De modo que se olvidó de ella y se dedicó a seguir los pasos de sus antepasados para convertirse en el gobernante que su querido reino y su destino dictaban. No he perdido mi pasión por la política pero no estoy aquí para hablar de mí dijo Lauren. Entonces Tahir se preguntó si habría sido un error recibirla pero Lauren no había ido allí buscando su perdón. Estaba allí por otra razón. No llevaba alianza pero eso no logró calmar su agitación. Que no llevase alianza no significaba que no hubiera seducido a algún otro ingenuo. Tahir recordó sus circunstancias familiares unos padres arrogantes especialmente su padre que utilizaba su puesto en un gabinete ministerial para su propio interés y un hermano menor que se creía el centro del universo por pertenecer a la clase alta. En realidad le había sorprendido que la familia de Lauren fuese tan distinguida a ella. Claro que pronto descubrió que sencillamente Lauren era más hábil escondiendo su verdadera naturaleza y ahora estaba allí. ¿Para qué? ¿Buscando un favor para algún amante? ¿Un marido? ¿Alguien tan importante para ella como para pasar tres días acampada a las puertas del palacio? Luchando contra los amargos recuerdos Tahir tomó la decisión que debería haber tomado cuando Ali le informó de su identidad dejar a esa mujer en el pasado donde debía estar. No tenemos nada más que hablar señorita Winchester mis guardias la acompañarán a la puerta y le recomiendo que no vuelva por aquí. Lauren se acercó un poco más mirándolo con gesto implorante le suplicó que me escuche él esbozó una amarga sonrisa mientras pulsaba un botón para llamar a su ayudante. Sugiero que no se acerque más. Mis hombres de seguridad se ponen furiosos cuando alguien se acerca demasiado. Lauren se detuvo y Tahir experimentó una satisfacción que fue inmediatamente extinguida por una oleada de remordimiento. Pero el remordimiento se marchitó también cuando ella levantó la barbilla y lo miró con gesto desdeñoso. Así que solo me ha recibido para hacerme perder el tiempo. Le espetó. Tahir se encogió de hombros. No tengo por qué darle ninguna explicación señorita Winchester. Tenía cinco minutos para despedirme de alguien a quien conocí una vez y esos cinco minutos han terminado. En cuanto a perder su tiempo nadie le ha pedido que viniera a las puertas de este palacio. Ella abrió la boca para responder pero la aparición de Ali y la presencia de los guardias la hicieron guardar silencio. Pero esos ojos esos expresivos e inolvidables ojos verdes estaban vivos ahora que había decidido olvidar la timidez. Tahir había buscado esa chispa con otras mujeres durante todos esos años y cada fracaso hacía que su resentimiento aumentase. En silencio esperaba su reacción una reacción inteligente en lugar de eso ella dejó escapar un pesado suspiro por favor Tay majestad por favor más que su falso lo siento esa súplica hizo que Tahir se detuviese no se había prometido a sí mismo durante ese interminable año en el desierto que algún día a Loren Winchester le suplicaría pero eso no era suficiente lo que aquella mujer le había hecho sufrir todo lo que había perdido por su culpa respeto integridad la confianza de su padre incluso el afecto egoísta de su madre algo que jamás pensó que echaría de menos hasta que ella se lo negó todo porque Loren Winchester se había negado a pedirle perdón majestad es la hora dijo Ali Tahir se apartó del escritorio unos segundos después oyó unos pasos vacilantes tras él sabía que podría hacer que la sacaran del palacio con un simple gesto pero necesitaba saber por qué había ido allí necesitaba oírla suplicar de nuevo para cerrar la vieja herida que su presencia había abierto Ali sujetando la infernal carpeta de cuero caminaba a su lado el helicóptero está preparado para llevarlo al norte majestad le dijo mirando discretamente por encima de su hombro estupendo se quedará allí durante dos semanas como habíamos acordado Tahir apretó los dientes nada ha cambiado muy bien majestad en ese caso las reuniones con los líderes locales procederán como estaban previsto Tahir se lo escuchaba a medias Loren lo seguía pero los guardias la detendrían inmediatamente pensó el sonido de las aspas no evitó que oyese la voz de Loren por favor majestad espere necesito su ayuda para salvar a mi hermano Tahir se detuvo Loren había aprendido desde pequeña a no mostrar debilidad ante su padre su hermano o su madre un día cuando exigió saber la razón por la que era tratada de ese modo su madre se había limitado de decir la vida es dura Loren debes tener anchas espaldas o lo pasarás muy mal entonces tenía 11 años y esa fue la última vez que lloró pero dos décadas después con cuatro amenazantes guardias de seguridad impidiendo que se acercase a Jeke Tahir al Yucrat estaba a punto de llorar de nuevo había sabido que aquel encuentro no sería fácil había aguantado el calor y la sed para hacer las gestiones pertinentes estaba allí para ayudar a Matt porque era su hermano aunque sospechaba que sabía más de lo que decía sobre lo que pasó con Tahir doce años antes su grito desesperado había detenido a Tahir pero eso no significaba nada había esperado poder contarle la razón por la que estaba allí explicarle con calma por qué se había plantado frente a las puertas del palacio durante tres días pero Tahir despreciaba a Matt mucho antes de despreciarla a ella la actitud superior de su hermano en la universidad había molestado al inteligente y serio príncipe incluso entonces el joven dinámico que la había enamorado desde su primer encuentro tenía unos valores que ella admiraba en secreto unos valores en directo contraste con los de Matt que sólo creía en vivir del dinero y con los contactos de sus padres de hecho no había enviado Tahir al infierno a toda la familia esa terrible noche cuando los Winchester se habían unido contra él cuando ella se había dejado convencer por su padre porque esa era la única opción posible para la familia Lorraine se odiaba a sí misma por ello y habría dado cualquier cosa por no estar allí rodeada de hombres de aspecto amenazador y a merced del reverenciado Hecke de Yucrat como proclamaba uno de sus títulos pero su padre le había obligado a ir a Yucrat a pesar de que todo indicaba que su hermano era culpable la familia Winchester era su cruz sus padres la habían adoptado cuando creían que no podrían tener hijos sólo para descubrir después de adoptarla que el milagro el deseado hijo biológico estaba en camino ella nunca se había sentido parte de la familia y desde niña había hecho todo lo posible para demostrar a los Winchester que merecía ser la elegida entre las docenas de niñas del orfanato los Winchester le habían dado una vida cómoda con todo tipo de ventajas y ella se había encargado de no desperdiciarlas les había devuelto el favor siendo una hija obediente una estudiante ejemplar y una entregada profesional cuando su padre la empujó con ese eterno ten cuidado que colgaba amenazante sobre su cabeza para que dejase a un lado la carrera de sus sueños era por esa niña que aún anhelaba que los Winchester la quisieran un deseo que no había perdido nunca por lo que se tragó la angustia y la vergüenza y se plantó a las puertas del palacio de Yucrad para enfrentarse con el hombre al que había tratado tan injustamente doce años antes con los ojos clavados en su espalda aterrada de que siguiera adelante dejando la merced de los guardias Lorraine abrió la boca para rogarle de nuevo pero Tahir estaba hablando con el piloto que bajó inmediatamente del aparato para dejarle su sitio en ese momento su última esperanza se desvaneció y tuvo que parpadear para controlar las lágrimas estaba preparándose mentalmente para decirle a sus padres que había fracasado en su misión cuando el ayudante de Tahir se acercó a ella si desea proseguir con la reunión debería subir al helicóptero señorita Winchester le dijo el hombre ella lo miró perpleja ¿qué? y sugiero que lo haga a toda prisa porque está a punto de despegar Lorraine miró a Tahir que tenía los ojos clavados en los controles del aparato como si ella no estuviese allí pero ¿dónde vamos? preguntó ¿eso importa? le preguntó el hombre dos palabras pertinentes pero aterradoras Lorraine tragó saliva de nuevo intentando contener su ansiedad aquella podría ser su última oportunidad y apretando su bolso como si eso pudiera salvarla de algún peligro desconocido corrió hacia el aparato sin pensarlo más el piloto se apartó unos segundos después el helicóptero despegaba con destino desconocido capítulo 2 Tahir había ocupado el sitio del piloto porque no quería sentarse a su lado y Lorraine intentó no tomárselo como algo personal la única razón por la que estaba allí era para suplicarle que ayudase a Matt y al menos aún tenía alguna esperanza pero la fría expresión del piloto sugería que no iba a responder a ninguna pregunta de modo que se conformó con mirar por la ventanilla desde el cielo Yanira la capital de Yucrad mostraba el maravilloso esplendor de una ciudad ultramoderna y tradicional a la vez enclavado entre dos países más grandes Arabia y Emiratos el reino de Yucrad rico en petróleo disfrutaba de la misma opulencia que sus vecinos si la situación fuese diferente habría estado encantada de tomarse unas vacaciones por primera vez en cinco años para escapar del dominio de su padre de la presión para que fuese lo que él quería ser pero no podía hacerlo en algún sitio en aquella ciudad que sobrevolaban su hermano estaba sufriendo en la cárcel a pesar de las advertencias de su padre y a pesar de que nunca había conseguido tener una buena relación con Matt ni forjar el lazo fraternal que había anhelado de niña no podía darle la espalda sus padres con los que habló el día anterior estaban decepcionados por su falta de progresos de modo que tenía que hablar con Tahir tener que suplicar al hombre al que se había visto forzada a dar la espalda doce años antes era una tarea insufrible pero tenía que hacerlo y no podía fracasar poco después vio hacia dónde se dirigían y tragó saliva Tahir la llevaba al desierto ella no era una damisela en apuros lo haría sí doc sí quizás pero la sensación de impotencia de estar totalmente a merced de Tahir era aterradora tenía que creer que el hombre al que había conocido doce años antes no había cambiado por completo a pesar de lo que le hiciste Lorraine apretó los puños a pesar de todo él no había pedido que la llevase en el aeropuerto aún pero y si lo hacía en fin cruzaría ese puente cuando llegase el momento estaba embelesada por la belleza del desierto cuando vio unos puntitos a lo lejos un grupo de jaimas beduinas de varios tamaños los techos acabados en pico del mismo color cuando aterrizaron un grupo de gente corrió hacia el aparato y Tahir bajó para saludar a su gente pero mientras hablaba con uno de los ancianos giró la cabeza y clavó en ella sus ojos haciendo que sintiera un escalofrío nadie conocía su paradero había subido al helicóptero por voluntad propia el hombre al que había fallado de modo devastador doce años antes Tahir la miró por encima de las cabezas de sus súbditos no había pedido que la escoltasen fuera del palacio por curiosidad por esa nota de desesperación en su voz la desesperación que él había experimentado una vez cuando había estado en su situación cuando le había rogado que lo apoyase y cuando ella le había dado la espalda pero la curiosidad había dado paso al deseo de desquitarse había ido a verlo para abogar por otra persona no para pedirle perdón y esa persona era además el egoísta de su hermano Tahir apretó los labios mirando las interminables dunas de Zinavir su hogar las jaimes de color crema con sus brillantes crestas doradas había estado deseando nadar en el claro lago bajo su montaña favorita en lugar de eso estaba inmerso en una oleada de caóticas emociones pero daba igual ella le había dado la oportunidad perfecta para saldar viejas cuentas de una vez por todas sí Lorraine Winchester lamentaría haber ido a buscarlo ella permaneció en el interior del helicóptero clavada al asiento aunque no era una presa porque por mucho que hubiese cambiado Lorraine Winchester nunca sería una víctima pero el brillo de sus ojos le decía que sabía que estaba a su merced y eso provocó una oleada de primitiva satisfacción las aletas de su nariz se movieron como olfateando el peligro sospechaba que si estuviese más cerca habría visto el pulso latiendo frenéticamente en su garganta la tensión la tenía agarrotada pero no podía escapar al subir al helicóptero para sobrevolar el implacable desierto había sellado su destino y acababa de darse cuenta doce años de silencio y luego aparecía allí para pedir un favor igual que a su madre ha traído una invitada le preguntó el jefe del clan nómada sin apartar la mirada de Lorraine Thay respondió ha sido una situación inevitable y esa situación va a seguir en el helicóptero durante su estancia aquí o quiere que la llevemos a otro sitio le preguntó el hombre a su tienda tal vez Thayr apretó los dientes una vez hubiera sido un placer presentar a Lorraine habría disfrutado viéndola charlar con su gente y luego cuando estuvieran saciados de comida vino y sano debate habría disfrutado tumbándola sobre las alfombras tal vez le habría pedido opinión sobre su modo de vida sobre su forma de gobierno aprendida de su abuelo que mezclaba que mezclaba el moderno sistema parlamentario con una cierta autonomía regional para las tribus del desierto irónicamente pasar un año en el desierto había empujado a Thayr a retomar el sistema de su abuelo cuando ascendió al trono porque había descubierto que esa forma de gobierno era la preferida de las tribus de modo que tal vez debería darle las gracias a Lorraine no se dijo a sí mismo mirando a su consejero no tenía nada que agradecer a Lorraine llévale a la jaima de invitados y reúnete conmigo en la jaima del consejo como desee majestad Thayr se dirigió hacia una de las jaimas más grandes ya tendría tiempo para lidiar con Lorraine Winchester una hora después sola en la tienda Lorraine dejó escapar un suspiro de ansiedad la mirada que había intercambiado con Thayr la tenía inquieta sentía como si esa espada de Damocles se acercase cada vez más a su cabeza y ni siquiera su habitual pragmatismo lograba tranquilizarla la mirada de Thayr dejaba claro que tenía planes para ella y que esos planes no tenían nada que ver con la razón por la que había ido a Yucrad a juzgar por las miradas de curiosidad estaba claro que no le había contado a nadie por qué estaba allí mejor pensó lo último que sus padres querrían era que la situación de Matt se hiciese pública claro que no podría ser un secreto para siempre Lorraine sacó el móvil del bolso y tocó la pantalla como temía no había cobertura no podía ponerse en contacto con sus padres pero al menos podía ordenar sus pensamientos se dijo incluso escribir un par de notas de prensa porque tarde o temprano la situación de Matt se haría pública y era mejor tenerlo todo pensado después de todo como jefa de prensa de su padre ese era su trabajo se sentó al borde de un diván y estaba ordenando sus pensamientos cuando sintió que alguien la miraba cuando levantó la cabeza allí estaba Tahir alto y orgulloso con los ojos de color ámbar clavados en ella Lorraine se levantó aprensiva tras él vio la sombra de un guardia de seguridad por supuesto los guardias iban tras él fuese donde fuese no sabía que en Yucrad no era necesario llamar a la puerta las jaimas beduinas no tienen puerta pero mi presencia ha sido anunciada tú no has respondido dijo él así que ha entrado sin más Tahir miró la bandeja con refrescos que Lorraine no había tocado es importante hidratarse en el desierto no hacerlo es arriesgado ¿por qué no has comido o bebido nada? ella se encogió de hombros haciendo una mueca de dolor cuando el pañuelo rozó su hombro quemado por el sol no tenía apetito Tahir miró el móvil tienes que hablar con alguna publicación Lorraine apretó los labios Tahir nunca había creído que ella no había vendido su historia a las revistas de cotilleos no es que necesito hacer una llamada urgente ¿por qué? porque hay gente que espera saber de mí ¿quién? Lorraine se pasó la lengua por los labios resecos no sabía por qué pero tenía la impresión de que muchas cosas dependían de su respuesta mis padres y Matt respondió por fin pero ahora que está aquí podemos hablar o eso espero majestad él dejó escapar un suspiro podemos dutearnos pero no quiero que te desmayes por deshidratación Tahir llamó a uno de sus ayudantes ¿qué le has dicho? Tahir sirvió un vaso de agua y se lo ofreció toma bebe Lorraine apretó los labios molesta sé que me estás haciendo un favor al traerme aquí pero me gustaría que dejases de darme órdenes como si fuera un perro les petó todos deseamos cosas que no podemos tener y no quiero que sufras un golpe de calor así que bebe como no quería mirarlo a los ojos miró alrededor Tahir era soltero pero eso no significaba que no tuviese relaciones como su traidor cuerpo parecía empeñado en recordarle era un hombre viril un pilar de masculinidad que seguramente podría satisfacer a una docena de mujeres no no iba a pensar en su virilidad ni en su carisma ni en lo que sentía cuando estaba dentro de ella tantos años dándole placer ¿por qué no bebes? le preguntó él perdida en sus pensamientos Lorraine dio un respingo y el agua del vaso se derramó sobre sus dedos sin decir nada Tahir sacó un pañuelo para secarlos y ella tuvo que apretar los dientes para contener un gemido cuando el roce de su mano provocó que sus pechos se marcasen bajo el vestido maldito fuera él no parecía tener prisa mientras pasaba el pañuelo de lino sobre sus dedos bebe Lorraine le ordenó ella levantó el vaso y se bebió hasta la última gota saciando su sed pero enfadada consigo misma por ser incapaz de resistirse no debes beber tan deprisa le dijo su aroma la envolvía recordándole cuánto le había gustado sus caricias como había ocurrido doce años antes cada molécula de su cuerpo la empujaba hacia el pecador brillo de sus ojos para contener ese loco deseo dejó el vaso sobre la mesa hirguió los hombros algo que solía hacer para mantener la calma cuando las demandas de su padre las sacaban de quicio majestad te agradecería que me permitieses hablarte de mi problema Tahir la miró en silencio durante unos segundos y luego con la gracia de las aves de presa reverenciadas en Yucrad se dejó caer sobre el diván estirándose perezosamente como el supremo líder que era pasó los musculosos brazos sobre el respaldo y le hizo un gesto con la cabeza muy bien habla Loren trago saliva su audiencia con Tahir podría terminar en cinco minutos no sabía si le ayudaría o no en cualquier caso se iría y no volvería a verlo no quería examinar por qué ese pensamiento encogió su corazón pero la respuesta llegó de todas formas y con una fuerza imparable lo había echado de menos durante todos esos años había intentado suprimir los recuerdos sobre todo por vergüenza pero también porque no quería soñar porque no merecía soñar con lo que podría haber sido vas a hablar o tengo que desentrañar tu petición por telepatía Loren apartó la mirada rezando para que él no pudiera leer sus pensamientos Matt necesita tu ayuda ¿qué necesita ahora el chico dorado de los Winchester? un lucrativo contrato o que alguien le saque las castañas del fuego si no recuerdo mal tu hermano era de los que se metían en aventuras arriesgadas y lo lamentaba después o es algo más personal se ha acostado con la mujer de alguien Loren sintió esas críticas como si fuesen dirigidas a ella no hacia su hermano aunque Matt había hecho todo eso Matt había sido malcriado desde que nació el hijo esperado no podía hacer nada mal los Winchester no encontraban defectos en su hijo biológico por muchos errores que cometiese Loren había crecido sabiendo que ella era una segundona y su hermano disfrutaba recordándoselo Loren dejó escapar un suspiro deseando con toda su alma no tener que pronunciar esas palabras pero sabiendo que no tenía más remedio que hacerlo no es nada de eso murmuró era mucho peor Matt ha sido detenido en Yucrat no pudo terminar la frase era demasiado horrible a ver si lo entiendo tu hermano se ha metido en algún lío en mi país y tú has venido para pedir clemencia en su nombre el hermano que te trata como si fueras una persona de segunda categoría el hermano que fue en el que te pusiste de acuerdo para echarme a los leones hace doce años la boca de Loren se convirtió en un desierto sé que tenemos que hablar de lo que pasó para aclarar las cosas ah sí qué magnánimo por tu parte le interrumpió el burlón doce años demasiado tarde Loren había soportado muchas cosas en su vida había soportado tanto las constantes críticas de su padre el chantaje emocional la distancia había encontrado fuerzas para superar todo eso para levantar la cabeza y seguir adelante pero el reproche de Tahir y saber que ella merecía ese reproche era demasiado lo siento murmuró siento mucho lo que pasó sé que no hice lo suficiente no te atrevas a decir que no tenías alternativa la interrumpió él con los dientes apretados Loren abrió los ojos y contuvo un gemido al ver que Tahir se había levantado y estaba a un metro de ella un pilar de justificada ira entonces no pensé que la tuviera yo ahora tampoco la tengo al menos ten valor para decirme la verdad querías la notoriedad que disfrutaba tu hermano y te aprovechaste de mí egoístamente tú sabías que cualquier escándalo sería una desgracia y un deshonor para mí para mi familia y mi país pero lo hiciste de todos modos me equivoco sí te equivocas pero yo no sé qué decir para que creas cuánto lo siento Loren esperaba otro comentario sarcástico ni en sueños pensé que volveríamos a encontrarnos aquí en esta situación le dijo su voz era tan ronca como en los momentos de pasión y ese recordatorio no le ayudó nada sé que es una ironía le dijo el brillo de los ojos de color ámbar se intensificó entonces también sabrás lo que va a pasar ella negó con la cabeza no debemos repetir los errores del pasado por favor Tahir la situación de mi hermano es desesperada y yo Loren no terminó la frase sabía que estaba entrando en territorio peligroso pero era demasiado tarde él había olido su debilidad los ojos de color ámbar se volvieron oro derretido con la oscura túnica con esos ojos brillantes Loren estaba transfigurada incapaz de moverse vamos dilo sé valiente y termina la frase la gravedad de la situación hizo que Loren guardase silencio quieres que lo diga yo entonces puedes negarlo si estoy equivocado haré lo que sea eso es lo que ibas a decir verdad ella levantó la barbilla tal vez sea así pero no lo he dicho no harás lo que sea para salvar a tu hermano y a tu familia del escándalo quieres decir que hay una línea que no estás dispuesta a cruzar sin mirarlo porque no era tan valiente Loren respondió deberíamos hablar de lo que ocurrió hace doce años tal vez si aclarásemos las cosas que hay que decir me invitaste a cenar en tu casa cuando tus padres estaban fuera pero no me dijiste que allí estaba celebrando sin una fiesta especial yo no sabía y cuando alguien informó a la prensa de que el príncipe Tahir estaba participando en una especie de orgía repleta de mujeres tú ayudaste enviando fotografías Loren levantó la barbilla un poco más a la porra el peligro pensó tenía que decir aquello mirándolo a los ojos aunque esos ojos amenazasen con devorarla y aniquilarla al mismo tiempo no yo no ayudé al contrario negé que tú hubieras estado en esa fiesta ¿ah sí? pues parecías curiosamente reacia explicar cómo llegaron esas fotos a los periódicos porque entonces ella sospechaba quién estaba detrás de todo aquello Matt lo había negado por supuesto y sus padres le habían advertido que no implicase a su hermano una advertencia que ella tuvo que tomar en cuenta porque sabía lo implacable que podía ser su padre además temía empeorar la situación porque el teléfono móvil que contenía esas fotos había desaparecido junto con los mensajes que se habían enviado el uno al otro aunque las fotografías y los textos no eran de naturaleza sexual sí que eran íntimos la clase de intimidad que un príncipe un futuro rey no querría mostrar ante el mundo saber que su padre era capaz de todo para conseguir lo que quería había hecho que guardase silencio durante años y esa era la razón por la que estaba en Yucrat suplicando por su hermano no sé cómo se hicieron con esas fotografías le dijo intenté convencerlos de que tú no tenías nada que ver créeme Tahir por favor Lorén notó que hacía una mueca cuando lo llamó por su nombre y casi esperaba que le ordenase usar su título pero ella anhelaba al Tahir al que había conocido doce años antes durante esos felices días universitarios en los que pensaba que él era su unicornio esos meses con él habían sido un tesoro y vivía cada segundo como si fuera el último y el último segundo llegó antes de lo que esperaba la Lorena la que conocí era valiente directa creía en el bien ni el mal dijo Tahir salvo cuando se trataba de asuntos de familia sé que puede parecer ingenuo pero pensé que todo se olvidaría en unos días no sabía que las revistas fuesen a alargar la historia durante tanto tiempo pero lo hicieron sí y tú sabes lo que esas fotografías le hicieron a mi reputación a la reputación de mi padre el daño que ese escándalo le hizo Yucurata a ojos del mundo entero Loren se había sentido desolada al descubrir que Tahir se había ido de la universidad perseguido de modo implacable por la prensa se había ido sin despedirse sin darle oportunidad de explicarle lo que había pasado o de pedirle disculpas y sí lo que Matt había hecho esa noche era imperdonable pero había querido hablarle del chantaje emocional al que le tenía sometida su familia como siempre ellos creyeron las protestas de inocencia de Matt y su padre la obligó a distanciarse de Tahir y de todo aquel asunto cuando los periodistas empezaron a clavar sus garras en el escándalo perder a Tahir le había roto el corazón no había querido saber nada de él desde que se marchó de Inglaterra pero pronto descubrió las repercusiones del escándalo saber lo que le había hecho la reputación de Yucutar y a la del hombre que habría cautivado su mente Tahir esbozó una sonrisa amarga debo decirte dónde estaba quieres saber la razón por la que no pudiste ponerte en contacto conmigo Lorenz sospechaba que no iba a darle cuartel mi padre estaba profundamente avergonzado de mí había pensado que yo nunca me dejaría engañar por una mujer y cuando el escándalo trajo la desgracia a mi país me desterró al desierto durante un año Loren dejó escapar un gemido un sonido triste que hizo eco en el tenso silencio se habían conocido durante un simposio medioambiental y estaba exponiendo sus ideas ante líderes mundiales y funcionarios del gobierno cuando sintió el calor de su mirada lo sintió como una caricia había tenido que hacer un esfuerzo para terminar el debate te envió aquí le preguntó este desierto fue mi prisión durante 365 días respondió Tair pero no te preocupes por mí no viví en una jaima beduina durante todo ese tiempo la belleza de Zinavir no habría significado nada si no estaba donde él quería estar si cada día recordaba por qué estaba allí excluido del palacio por el escándalo que ella había ayudado a provocar y todo porque egoístamente había querido tener un momento especial con él una cena íntima en su casa pensando que estarían solos un momento que Matt había arruinado de la peor forma posible decirle eso ahora sonaría como una patética excusa demasiado poco demasiado tarde debe ser el karma que tú estés aquí ahora dijo él entonces ¿crees en la justicia divina Loren? ella quería decir que no pero entonces recordó esos meses de otoño doce años antes Tahir había sido como un cometa resplandeciendo por un momento cambiándola para siempre y dejando una estela antes de desaparecer Loren había rezado para olvidarlo para sentir por otro hombre lo que había sentido por él pero no había sido así importa si cree o no Tahir se encogió de hombros no en realidad no las consecuencias serán las mismas Loren tragó saliva haciendo un esfuerzo para que no viese cuánto le afectaba esa respuesta ¿qué quieres decir? quiero decir que no soy el joven tonto que era entonces no voy a dejar que vuelvas a mi vida y la pongas patas arriba lo dices como si entonces tú hubieras sido un ingenuo pero los dos sabemos que no es verdad incluso entonces había sido formidable y no tenía nada que ver con la constante presencia de sus guardias de seguridad su inteligencia su capacidad para desmontar argumentos e ir al fondo de la cuestión la habían atraído tanto como su atractivo o físico no dijo él pero me dejé distraer por mis bajas pasiones de un modo insensato te atraje con mi cuerpo eso es lo que quieres decir respetó ella un anhelo que a juzgar por el brillo de sus ojos él había notado antes de que pudiese reaccionar él puso una mano en su nuca y la otra en su cintura y Lorraine no se resistió no pudo hacerlo porque desde el momento en que entró en palacio ese anhelo había despertado a la vida por mucho que quisiera negarlo había anhelado esa sensación esos ojos clavados en su rostro antes de apoderarse de sus labios lo que hiciste es innegable le dijo estaba tan cerca que la acariciaba con su aliento y tú odiaste cada minuto lo retó ella Tahir esbozó una media sonrisa buscando cumplidos Lorraine no no lo odiaba pero debería haberme resistido a tus encantos debería haberte demostrado que hace falta algo más que sexo para poner de rodillas a un hombre como yo qué quieres decir como respuesta Tahir inclinó la cabeza para apoderarse de sus labios dominando sus sentidos con un beso tan profundo tan ardiente que Lorraine se derritió era todo lo que había echado de menos todo aquello con lo que había fantaseado en su solitaria cama año tras año todo deslizó la lengua entre sus labios y sin poder evitarlo ella enredó los brazos en su cuello era tan cálido tan vibrante un pilar de virilidad que querría explorar durante horas durante días Tahir deslizó la mano hasta su trasero y la apretó empujándola hacia él para que notase el bulto ella gemía consumida de deseo Lorraine se tambaleó ¿esto qué ha sido? una especie de lección él esbozó una sonrisa devastadora ha confirmado lo que necesitaba saber ¿y qué es? que aunque sigues siendo increíblemente atractiva yo no voy a caer en tus redes de nuevo si estás sugiriendo que yo te enredé o te engañé ¿recuerdas mal? tuvimos una relación porque los dos quisimos hacerlo tal vez pero de verdad no habías imaginado que algún día me necesitarías no es por eso por lo que estabas interesada en mí no puedes decirlo en serio ¿crees que estoy bromeando? mirarlo directamente era como mirar un rugiente volcán hipnotizador y aterrador al mismo tiempo y no parecía hablar de broma pensar que yo cultive una relación contigo con este propósito es absurdo tendría que ser una arpía sin corazón para hacer algo así y sin embargo estás aquí y la idea no es tan absurda ¿no? no es por eso por lo que es conocida la clase alta inglesa por el amiguismo de los colegios privados que os ayuda a conseguir puestos en el gobierno y en las grandes empresas Loren tragó saliva porque no le faltaba razón siempre había sido un hombre inteligente pero nunca había usado su inteligencia contra ella hasta ese momento Loren sintió que el suelo se movía bajo sus pies ya me he disculpado Tair ¿vas a perdonarme o no? le espetó él hizo una mueca como casi todo en esta vida el perdón hay que ganárselo ojo por ojo ¿suena justo? una sentencia de 365 días como la que yo tuve que sufrir Loren tragó saliva no puedes hablar en serio en lugar de responder Tair puso las manos en la espalda y empezó a pasear de un lado a otro de la tienda se detuvo después para mirarla de arriba abajo y el corazón de Loren se aceleró era evidente que quería castigarla por lo que pasó doce años antes y sus sentidos y sus sentidos se encendieron ante la posibilidad de que ese castigo fuese una repetición del beso y algo más aunque no debería desearlo se dijo a sí mismo no soy un bárbaro y no pierdo el tiempo en cosas tan tirriviales ¿qué quieres decir exactamente? Tair clavó en ella la mirada tus hábitos de sueño siguen siendo los mismos de antes Loren iba a decir que no era asunto suyo pero en el último segundo decidió que no sería sensato ¿por qué preguntas eso? porque imagino que te gustaría terminar con esto lo antes posible ¿no? Loren asintió con la cabeza desconcertada sigo durmiendo pocas horas al día muy bien entonces te servirán la cena ahora y a medianoche te escoltarán hasta mi jaima y entonces empezará todo Capítulo 3 sugiero que intentes descansar todo lo posible vas a necesitarlo esas habían sido las últimas palabras de Tair antes de salir de la jaima y aún mareada después del beso Loren apenas se fijó en las mujeres que la empujaban amablemente hacia el interior de la tienda el aroma a sales de baño cuando apartaron una cortina la hizo volver al presente había una bañera de cobre con patas de león en una esquina parcialmente oculta por un biombo de madera ¿quiere bañarse ahora o después de cenar? le preguntó la mayor de las mujeres que se presentó como vasma Loren señaló en la bañera prefiero bañarme ahora gracias el agua caliente relajaba sus doloridos músculos y el delicioso aroma jazmín y ecualicto hizo que cerrase los ojos suspirando desde su llegada a Yucrad cuatro días antes había vivido en una angustia constante sobre su encuentro con Tahir lo último que había esperado era ese beso la prueba de que el tiempo no la había hecho inmune al visceral impacto de aquel hombre un simple roce de su mano podía provocar un mundo de deseo en ella todo aquello parecía como una especie de experimento para él pero estaba segura de que no volvería a besarla Lorraine intentó relajarse mientras se lavaba el pelo y luego se sumergió en el agua intentando no pensar en nada durante unos minutos el olor a pan recién hecho por fin la obligó a salir de la bañera y acababa de ponerse una bata de satén cuando Basma reapareció venga a comer señorita Winchester la mujer la llevó al otro lado de la tienda y en cuanto se dejó caer sobre un diván Basma tomó una bandeja y empezó a servirle platos de aspecto delicioso no tienes que hacer eso puedo hacerlo yo es un honor servir a una invitada de su majestad señorita Winchester muy bien como quieras asintió Lorraine esbozando una sonrisa devoró la salsa de lentejas y tomate con el pan recién hecho el plato de cordero con azafrán y arroz los dátiles con miel su estómago estaba empezando a protestar cuando un bostezo de agotamiento la pilló por sorpresa cuando terminó de comer Basma se acercó con una prenda de ropa en las manos ¿qué es eso? una prenda para dormir no necesito nada gracias tengo mi vestido pero está manchado de arena iba a lavarlo ahora mismo Lorraine se mordió los labios ya había aceptado la tienda el baño y la comida de verdad quería ofender a la mujer rechazando el camisón muy bien de acuerdo Basma la ayudó a ponerse el camisón de color aguamarina y casi transparente por suerte el cuello era amplio y no rozaba sus hombros agotada se metió entre las frescas sábanas convencida de que no sería capaz de conciliar el sueño ya que los hombros estaban quemados por el sol y los tenía adoloridos tras lo que le parecieron apenas cinco minutos una suave mano tocó su hombro y Lorraine parpadeó aturdida por un momento cuando por fin recordó dónde estaba se incorporó de un salto había olvidado poner la alarma del móvil si se había perdido su cita con Tai dejó escapar un suspiro de angustia al ver que faltaban unos minutos para la medianoche pero no puso objeciones cuando Basma insistió en ponerle un vestido de color azafrán unas babuchas de color dorado y un chal Lorraine siguió a la mujer fuera de la jaima el campamento estaba silencioso el cielo estaba lleno de estrellas era precioso pero no estaba allí para disfrutar de la magia del desierto y Lorraine apresuró el paso hasta que llegaron a la jaima más grande algo apartada de las demás los dos guardias apostados frente a la entrada apenas las miraron mientras entraban por un estrecho pasillo hasta una zona más amplia Basma murmuró algo al tercer guardia y apostado allí le hizo un gesto luego desapareció Lorraine entró en los dominios de Tahir pero Tahir no estaba allí la mitad de las lámparas estaban apagadas y el aroma a incieso le producía una sensación de sófoco se sentó en uno de los divanes y pasó una mano sobre el suave pelo de camello teñido en tonos rojos y naranjas estaba distraída admirando los bordados cuando notó que alguien la miraba Tahir había entrado como por arte de magia aunque sólo se trataba de una serie de biombos cortinas y paneles se había bañado también y su pelo negro estaba mojado un mechón caía sobre su frente y al verlo Lorraine recordó cuántas veces había pasado los dedos por ese mechón rebelde llevaba una túnica negra con pantalón a juego y babuchas pero las suyas negras sin adornos parecía un implacable ángel vengador que hubiera ido allí buscando reparación por el mal que le había hecho doce años antes tenía que controlar los nervios se dijo como jefa de prensa de su padre ella no solía lidiar con nada inesperado las notas de prensa los discursos las entrevistas con los medios todo era controlado y medido para eliminar cualquier sorpresa desagradable pero aparte de los nervios había algo más algo parecido a la emoción por lo desconocido y enterrada en la monotonía de una rutina previsible esa era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo pero tenía que concentrarse en la razón por la que estaba allí él se detuvo a unos metros y Loren tragó saliva era tan alto tan formidable Tahir al-Yukrat siempre sería una fuerza de la naturaleza ¿has dormido bien? le preguntó oh sí gracias los ojos de color ámbar se clavaron en ella durante unos segundos tiempo suficiente como para ponerla nerviosa antes de dirigirse hacia el otro lado de la tienda volvió poco después con una bandeja redonda su contenido cubierto por un paño de seda negra tras dejarla sobre la mesa se sentó a su lado con esa gracia masculina que no había perdido con el paso de los años Loren apartó la mirada al darse cuenta de que estaba mirándolo fijamente otra vez ¿qué es esto? le preguntó él se arrellanó en el asiento es un juego al que solía jugar con mi abuelo cuando era niño tú y yo vamos a jugar como cuando jugaba con el abuelo Loren fruncía el ceño ¿vamos a jugar ahora? sí te advertí que tendrías que ganarte el derecho a ser escuchada en las circunstancias que yo quisiera y tú aceptaste ¿no es así? Loren empezó a sentir miedo pero no puedes decidir si vas a ayudar a Matt por el resultado de un juego él se encogió de hombros soy el gobernante de este país y puedo tomar las decisiones que quiera puedes jugar o marcharte tú decides pero tienes que ofrecerme alguna posibilidad acabo de decírtelo puedes marcharte y perder la oportunidad de enmendar tus pecados y tal vez de salvar a tu hermano aunque francamente creo que es hora de que sufra las consecuencias por sus actos dijo Tahir o puedes quedarte e intentar convencerme la idea de volver a Inglaterra con las manos vacías la dejó con un nudo en la garganta y pensar en alejarse de Tahir sin haber aclarado lo que pasó sin resolver nada entre ellos ¿era eso o había algo más? no se había sentido tan viva en muchos años la posibilidad de repetir ese beso enloquecedor Loren negó con la cabeza no puedo irme mis padres se sentirían desolados deberías haberlos traído para que abriesen los ojos de una vez para que viesen qué clase de persona es el hijo al que han malcriado durante toda su vida pero tus padres y tu hermano no me importan dijo Tahir hace unas horas me has rogado que aceptase tus disculpas y esto es lo que hace falta para que me lo piense o se trata de algo más ¿qué quieres decir? puede que tu hermano sea la razón por la que has venido a Yucrad pero ¿no estás aquí también por ti misma? Loren se preguntó si habría leído sus pensamientos no sé a qué te refieres ¿quieres descubrir si tus padres te perdonarían un fracaso? había dado en la diana de sus inseguridades donde un enorme signo de interrogación colgaba sobre el cariño que su familia decía profesar por ella porque incluso antes de aquella horrible noche doce años antes la noche que le había dado a su padre poder sobre ella siempre había sentido que el cariño de sus padres estaba basado en resultados un quiz procuo que exigía que ella se portase de un modo determinado para ganárselo aunque no le había faltado nada material la mayoría de los padres ricos o pobres querían a sus hijos de modo incondicional eso era algo que había descubierto siendo adolescente como su amiga Paige y sus cuatro hermanos por ejemplo en las raras ocasiones en que sus padres habían dejado que visitase a su amiga se había sorprendido por el cariño que compartía a su familia se apoyaban mutuamente y se defendían unos a otros sin pedir nada a cambio ese había sido el primer indicio de que algo faltaba en la relación con sus padres y las dudas habían aumentado con el paso del tiempo en cualquier caso no estaba dispuesta a admitirlo ante un hombre que buscaba cualquier punto débil de modo que levantó la barbilla de qué clase de juego estamos hablando algo brilló en sus ojos una mezcla de triunfo y anticipación seguro que quieres jugar oh sí claro respondió ella aunque no era verdad cuanto antes terminemos con esto antes podremos Lorraine hizo una pausa tengo tu palabra de que me ayudarás él frunció los labios unos labios que había besado con fervor unas horas antes unos labios que anhelaba a besar de nuevo aunque no debería has perdido facultades Lorraine solía ser mejor negociadora ella torció el gesto el recuerdo de las intimidades que habían compartido en otro tiempo no le permitía pensar con claridad ¿ah sí? Tahir volvió a encogerse de hombros convénceme de que estás realmente arrepentida y te doy mi palabra de que tendré en cuenta tu petición Lorraine sabía que estaba entrando en terreno peligroso que podría dejar al descubierto los tontos deseos que una vez había albergado sobre él pero intentó mantener la compostura muy bien como quieras los ojos leoninos se clavaron en ella nunca he entendido la devoción que sientes por tu familia Lorraine apartó la mirada si no entiendes los lazos familiares me temo que yo no puedo explicártelo tal vez no pero sé que ellos no lo merecen en fin quizá antes de que todo esto termine lo entenderé si no fuera por su seria expresión Lorraine podría haber jurado que había cierto anhelo en sus palabras y en la mano que levantó para tocar su mejilla sin poder evitarlo se echó hacia adelante impotente ante sus caricias y de inmediato vio que él esbozaba una sonrisa de satisfacción luego se echó hacia atrás y sin más ceremonias apartó el paño de seda que cubría la bandeja atónita Lorraine miró lo que había revelado tres relojes de arena hechos de un cristal tan delicado pero Tahir no parecía tener las mismas reservas y sacó los relojes de su cama de terciopelo para ponerlos de pie sobre la mesa Lorraine notó de inmediato las diferentes medidas de arena en cada reloj vas a decirme qué clase de juego es este o debo adivinarlo él sacó tres fundas negras del mismo tamaño que los relojes de arena ves que cada reloj tiene una cantidad diferente de arena oh sí lo veo el primero mide 45 minutos este 15 minutos y este otro dos horas y media le explicó él y qué debo hacer con ellos Tahir colocó las fundas negras sobre cada reloj y luego hizo girar una rueda en el centro de la bandeja que se detuvo poco después señalando uno de los relojes yo era un niño muy curioso demasiado inquisitivo decían definitivamente demasiado para mi madre así que me enviaban aquí a Zinavir con mi abuelo durante las vacaciones a juzgar por su tono amargo parte de la historia no contenía buenos recuerdos para él Tahir nunca le había contado mucho sobre su madre pero leyendo entre líneas Lorraine había llegado a la conclusión de que no tenían buena relación y al parecer estaba en lo cierto a mí no me gustaban mucho las rutinas o las reglas así que mi abuelo y yo llegamos a un compromiso con este juego y cuál era la apuesta le preguntó Lorraine él respondía a mis preguntas durante el tiempo que asignaba el reloj y yo hacía lo que me pedía durante el resto del día oh muy original desde luego pero sigo sin entender que tiene esto que ver conmigo él arqueó una ceja ¿quieres que te lo explique? debo conocer las reglas del juego ¿no? él apoyó los brazos sobre el respaldo del diván en una posición relajada pero Lorraine no se engañaba a sí misma lo conocía bien y sabía que estaba saboreando su desazón debes hacer girar la rueda que señalará uno de los relojes el tiempo que marque será tuyo para hacer lo que quieras yo espero que lo uses sensatamente pero no tengo muchas esperanzas ¿esto qué es? psicología inversa Tahir se encogió de hombros demuéstrame que me equivoco le dijo quería su libra de carne pero ella no estaba dispuesta a dársela eso lo estaba allí por Matt ¿y el resto del tiempo? yo tendré el mismo tiempo que tú te haré preguntas y tú responderás sin vacilación algo así como el cuento de las mil y una noches a lo grande ¿no? una vez él había sonreído ante esa broma tal vez incluso había provocado una de esas roncas y masculinas carcajadas pero Tahir la miraba con gesto serio ese es un cuento que supuestamente terminó con un final feliz nuestra historia terminará contigo convenciéndome de que lamentas lo que hiciste hace doce años y con la posibilidad de que ayude a tu hermano o contigo marchándote con las manos vacías así que utiliza tu tiempo sensatamente no tenía que decirlo en voz alta era evidente Loren miró los relojes nerviosa y excitada aquello no debería excitarla ella era una persona práctica le gustaban las cosas tangibles no las fantasías y sin embargo el reto de Tahir despertaba algo en ella algo por lo que si fuera sensata no se dejaría llevar y qué si una vez le habían gustado los retos qué importaba que aquel juego fuese como algo sacado de sus fantasías la vida de Matt no era una fantasía y aquel segundo encuentro con Tahir no era un cuento de hadas recordar eso hizo que se levantara del asiento colocando el chal sobre sus hombros supongo que me harás saber cuánto tienes de tiempo libre para empezar el juego buenas noches Tahir se despidió ¿dónde crees que vas? Loren se detuvo sorprendida ya me has explicado las reglas y yo he aceptado jugar imagino que encontrarás tiempo para mí mañana ¿no? el juego habrá terminado mañana Loren se puso tensa ¿qué quieres decir? quiero decir que sólo tendrás 24 horas para ganarte mi perdón y tu tiempo empezó hace 15 minutos cuando entraste en la jaima Tahir vio la sorpresa en su rostro tan irritantemente cautivadora como cualquier otra de sus expresiones aún no podía creer que la hubiese besado no podía creer que hubiera sucumbido de ese modo incluso ahora apenas podía apartar los ojos de esos generosos labios pero tengo que hablarte de Matt dijo ella estás perdiendo el tiempo siéntate Loren se dejó caer sobre el diván con esa gracia innata de la que ella no era consciente vamos a jugar ahora mismo ¿no estabas deseando empezar hace un momento? sí pero Tahir señaló los relojes preguntándose si estaría ensuciando el recuerdo de su abuelo estaba rebajándose a un quiz procuo con Loren como había hecho su madre no se dijo aquel era el medio más efectivo para conseguir lo que quería nada más haz girar la rueda ella lo miró con recelo pero después hizo lo que le pedía y cuando la rueda se detuvo levantó la funda del reloj que señalaba tienes 45 minutos anunció Tahir luego se echó hacia atrás en el diván lamentando que ella hubiese hecho girar la rueda en primer lugar porque sabía que los próximos 45 minutos serían sobre su hermano el idiota por el que ella parecía sentir un irracional cariño Loren se pasó la punta de la lengua por los labios dejando una estela húmeda en la turgida carne que aceleró el pulso de su entrepierna Matt fue detenido hace dos semanas empezó a decir pensó que tendría tiempo para organizar su defensa pero el tribunal ha acelerado su caso Loren hizo una pausa para respirar debería haber pedido que no la vistieran con su color favorito el sistema judicial de Yucrat marcha a su propio ritmo los jueces de mi país son justos independientes y rápidos era un sistema judicial por el que su padre había luchado y que él había mantenido ya me he dado cuenta murmuró Loren de que acusan a tu hermano ella bajó la mirada pero no respondió inmediatamente pues es por posesión y tráfico respondió por fin la justicia poética de la situación dejó a Tahir en silencio tu hermana ha traído sustancias a mi país le preguntó hasta ese momento no había pensado mucho en Matt Winchester pero le había pedido a Ali que hiciese averiguaciones sobre la vida de Loren sabía que trabajaba para su padre como jefa de prensa y que su aspiración de trabajar en Naciones Unidas había quedado atrás y que no se había casado no has investigado el caso de mi hermano le preguntó Loren no tengo tanto tiempo para los Winchester además sabía que tú me lo contarías mi hermano dice que es inocente ah claro a ver si lo adivino fue culpa de otra persona dijo Tahir era la excusa que Matt usaba siempre que se sentía acorralado pero Loren lo intentó de todos modos formaba parte de un grupo que había venido a Yucrat en viajes de negocios Matt cree que alguien metió aquellas sustancias en su maleta oh por supuesto que sí murmuró Tahir no le sorprendía nada que Matt acusase a otros porque eso era lo que había hecho siempre y que más da intentó ponerse en contacto contigo pero no pudo hacerlo ah por un momento pensé que había decidido portarse como un hombre y enfrentarse a las consecuencias de sus actos esto no tiene gracia Tahir no desde luego que no pero ¿por qué pensaste que yo levantaría un dedo para ayudar a tu hermano? le preguntó él el mismo tono que había usado durante su último encuentro cuando Loren le demostró su deslealtad tenía que recordarlo y no dejar que esos preciosos ojos verdes lo afectasen en modo alguno porque eres el jeque de Yucrat respondió ella yo no puedo presionar a los jueces nuestro sistema judicial es completamente independiente el abogado de Matt pensó que tú podrías interceder en su favor porque Matt fue tu amigo hace años nunca habían sido amigos Tahir solo había tolerado a Matt Winchester porque era hermano de Loren recuerda a mí cómo terminó esa amistad los ojos verdes se oscurecieron y Tahir esperó que fuese de remordimiento por cómo lo había tratado pero se alegraba de haber instigado el juego porque tenía intención de cerrar heridas y enterrar fantasmas de una vez por todas y después de esa noche no volvería a pensar nunca en Loren Winchester Capítulo 4 Tenemos que repetirlo le preguntó ella mirando los relojes de arena Mírame Loren le ordenó Tahir pronunciar su nombre despertaba recuerdos que deberían estar enterrados recuerdos de cuando ella murmuraba su nombre con voz ronca mientras enredaba las piernas en su cintura como si él fuese su única ancla en el mundo lo que había sentido en esos momentos Tahir intentó luchar contra esos traidores recuerdos todo había sido una mentira un juego letal para un incauto que había pagado un precio muy alto estaban jugando de nuevo pero en esa ocasión él sería el vencedor cuando por fin ella lo miró su expresión era en igual medida de emoción e irritación ¿por qué eso aceleró su pulso? Tahir no quería pensar en ello responde e insistió ¿de qué sirve volver a hablar de ello? replicó Loren ¿dejaste de dirigirle la palabra porque despreciaba su carácter y su estilo de vida? dijo por fin suspirando Tahir asintió con la cabeza toda la verdad Loren no la versión saneada que has inventado para que no te quite el sueño su gesto de angustia habría provocado compasión si no conociese su duplicidad pero ya no iba a dejarse engañar desaprobabas sus fiestas su egoísmo y cómo trataba a la gente ¿a la gente? desaprobabas cómo me trataba a mí lo sé tú crees que me puse de acuerdo con él esa noche pero ¿pero qué? Tahir había esperado demasiado tiempo para escuchar esas disculpas había pasado meses en aquel desierto sermoneándose a sí mismo por haber sido tan ingenuo se supone que este es mi tiempo para hacer preguntas ¿no estás haciendo trampas? Tahir miró el reloj conocía bien el juego y sabía que sólo restaban unos minutos de modo que intentó relajarse muy bien como he dicho todo ha ocurrido muy deprisa el juicio ya tiene fecha Tahir debería alegrarse pero no era así y tardó unos segundos en entender por qué porque en realidad Matt Winchester no le importaba sólo le importaba la mujer que estaba frente a él Lorraine le había dado esperanzas algo muy perjudicial para un hombre en su posición había hecho que se preguntase si la tensa relación con su padre y el falso afecto de su madre eran una excepción no la arregla pero al final había demostrado ser tan egoísta como su madre y a ojos de Tahir ese era el mayor de los pecados ¿qué quieres que haga? que llame al juez y le diga que deje libre a un traficante de dro Lorraine se mordió los labios antes de responder no, claro que no pero podrías decir que le diesen más tiempo para preparar su defensa no, eso no va a pasar le interrumpió él por favor dime las revistas inglesas siguen tan hambrientas por la clase de escándalo en la que yo me vi involucrado ella asintió con la cabeza y Tahir tuvo que hacer un esfuerzo para no mirar cómo la luz de la lámpara jugaba con su pelo sí, claro entonces ¿por qué iba a volver a llamar la atención de esas desagradables publicaciones? si moviese un dedo para ayudar a tu hermano los periódicos ingleses se harían eco inmediatamente entonces ¿no vas a ayudar a Matt? ¿eso es lo que quieres decir? Tahir esbozó una sonrisa ¿estás dispuesta a tirar la toalla tan pronto? ella hirguió los hombros y Tahir recordó que ese era uno de sus rituales antes de aceptar un reto ¿cuántas veces la había visto contar hasta veinte y tomar aire antes de lanzarse de cabeza a algún debate en los que a menudo triunfaba de modo espectacular? en el fondo en un sitio que no estaba enteramente dispuesto a admitir que existía se preguntó si ese recuerdo era la razón por la que había elegido esa forma de obtener satisfacción Lorraine abrió la boca para decir algo pero él la detuvo con un gesto tu tiempo ha terminado ¿y ahora qué? ¿vas a bombardearme con preguntas? Tahir tiró de un cordón dorado que colgaba del techo ahora tomaremos un té y veremos dónde nos lleva la conversación ¿sigues tomando té? supongo sí, claro ¿por qué estás jugando conmigo Tahir? él se encogió de hombros si no recuerdo mal te gustaba que te convenciese que te tentase apenas llevamos una hora a Lorraine imagino que no querrás rendirte tan pronto ella se puso colorada y Tahir sonrió ¿y sigues ruborizándote? qué interesante pensé que te habrías librado de esa debilidad ruborizarse no es una debilidad pero es una mentira cuando se trata de ti ¿no? replicó él ¿por qué dices eso? porque da la impresión de que escondes la verdad tras ese falso rubor ¿y cuál es la verdad que cometí un error hace doce años? ¿esa es la espada que pretende sostener sobre mi cabeza cuando perdemos el tiempo con tus juegos? el mayor pecado no fue cómo empezó todo sino cómo terminó y creo que tú lo sabes Lorraine apretó los labios había lanzado una daga a su corazón y había dado en la diana querría preguntarle si estaba satisfecho pero decidió guardar silencio porque ya sabía la respuesta no había terminado con ella seguía queriendo su libra de carne el juego de venganza que tenía planeado sería extenso e implacable la entrada de un ayudante con el té le ofreció otra razón para permanecer en silencio en medio de ese silencio oyó que un antiguo reloj daba la hora aunque habían servido el té Tahir le dio la vuelta al reloj bebe le dijo señalando la taza ¿nadie duerme en el desierto? Tahir se encogió de hombros la vida nómada es ajetreada además con el jeque de visita acompañado de una misteriosa invitada mi gente está excitada ¿sueles referirte a ti mismo en tercera persona? le preguntó ella burlona vio un brillo en sus ojos Tahir se puso muy serio no tienes derecho a preguntar eso Lorraine dejó la taza sobre el plato nerviosa ¿no quieres más? no, gracias Tahir la miró con los ojos entornados la última vez que mantuvimos una conversación sincera hace doce años tú ya habías conseguido un puesto de becaria en la oficina de Naciones Unidas en Ginebra con una oferta para ocupar un puesto en Nueva York a menos que estuvieras fingiendo ambas cosas te hacían gran ilusión pero según mis informes has estado trabajando para tu padre hasta que terminaste la carrera ¿te importa decirme por qué? Lorraine lo miró sorprendida de modo que me has investigado investigo a cualquiera que pase más de diez minutos conmigo no personalmente claro es parte del protocolo de seguridad ella asintió pensando en su drástico cambio de vida desde esos días del pasado las cosas cambian ¿qué cosas? cuéntamelo Lorraine se recordó a sí misma que había aceptado tomar parte en aquel juego absurdo y que el objetivo era ayudar a Matt sin embargo abrir viejas heridas que ella había cauterizado para poder sobrevivir no era algo que le apeteciese en absoluto tú no fuiste el único afectado por lo que pasó yo me retrasé en mis estudios después de eso ¿por qué? Lorraine no pensaba admitir cuánto lo había echado de menos o que la magnitud de lo que ocurrió esa noche había pesado en su conciencia de tal modo que el entusiasmo por sus estudios se había evaporado o cuánto le costaba levantarse de la cama cada día cuando él ya no estaba allí para acompañarla a clase hablando de todo y de nada ¿te remordía la conciencia? el sentimiento de culpa puede ser muy cruel lo entiendo ¿piensas seguir provocándome o quieres que responda a la pregunta? muy bien responde renuncié al puesto de becaria en Ginebra y eso afectó a la oferta de trabajar en Nueva York me invitaron a volver a solicitar el puesto al año siguiente Lorraine hizo una pausa pero no lo hice ¿por qué no? ella recordó la dolorosa conversación que había mantenido con el decano el decano me dio a entender que no tendría éxito si volvía a solicitarlo todo el mundo se había enterado del escándalo y él ya no estaba dispuesto a apoyar mi solicitud Lorraine levantó la mirada imagino que eso te alegrará ¿que perdieses una gran oportunidad porque nos comprometiste a los dos en un escándalo? no no me alegro su tono era suave y doblemente letal por ello pero se quedó sorprendida por la sinceridad que veía en sus ojos de verdad parecía disgustado por lo que acababa de contarle pensé que te alegrarías eso demuestra lo poco que me conoces entonces y ahora dijo Ty de modo que el decano se negó a darte tu apoyo pero él no era el único que podía ayudarte a conseguir tu objetivo no pero era muy importante podrías haber buscado otros apoyos ¿dónde está la mujer de carácter que quería cambiar el mundo? tambaleándose bajo las amenazas de mi padre pero no iba a contarle eso decidí empezar mi carrera profesional apoyando a mi padre la expresión de Ty contenía suficiente escepticismo como para poner nervioso a cualquiera pero ella había aprendido a controlar sus emociones a esconder su incomodidad o sus deseos incluso a pasar desapercibida cuando era necesario ¿funciona de verdad? Lorraine frunció el ceño ¿a qué te refieres? a mentirte a ti misma que no esté de acuerdo con la opinión que tienes de mí no significa que esto no sea lo que quiero el reloj volvió a dar Laura y él dejó la taza sobre la mesa sus 45 minutos habían pasado y Tahir empujó la bandeja hacia ella haz girar la rueda Lorraine lo hizo con el corazón encogido procede dijo Tahir Lorraine sabía que debía seguir abogando por Matt pero no podía dejar de pensar en lo triste y sola que se había sentido cuando él se marchó de Inglaterra cuando la dejó dices que no intervendrás en el proceso judicial pero yo sé que el año pasado respaldaste a dos de tus súbditos Tahir se limitó a sentir con la cabeza se trataba de un delito menor pero el tráfico de sustancias mira no lo siento dijo con tono helado ¿cómo puedo convencerte para que lo ayudes? Tahir se levantó del diván para ir al otro lado de la sala con las manos a la espalda Lorraine intentó que su cuerpo no la distrajese pero eso era tan difícil como no maravillarse al ver a un predador moviéndose por su hábitat dime una cosa Lorraine ¿te relacionaste conmigo porque sabías que algún día podrías necesitar mi ayuda? ¿pensaste que en algún momento necesitarías que un jeque te sacase de algún apuro? mira recuerda que si mientes lo sabré le advirtió Lorraine cerró los ojos ¿por qué no había oído a Matt y a sus padres comentando tal cosa cuando empezó a salir con Tahir? ¿no había aprobado su relación con él porque creían que podría beneficiarlos? esa conversación la horrorizó de tal modo que decidió pedirle explicaciones a su padre pero él le quitó importancia y Lorraine supo que había cometido un error porque al contarle lo importante que era Tahir para ella y lo rehacia que era a poner en peligro su relación en realidad había caído en una trampa tu silencio significa que estoy en lo cierto dijo Tahir entonces solo puedo decirte que eso era lo que yo sentía murmuró Lorraine nunca se trató de tu posición o de tus contactos él se dio la vuelta entonces y la furia que vio en su rostro casi la asustó era un temible pilar de ira como un hermoso tsunami que la devastaría cuando llegase pero a la vez hipnotizador e irresistible y sin embargo aquí estás pidiéndome que salve a ese egocéntrico hermano tuyo cuando las pruebas dejan claro que debe estar entre rejas no exclamó Lorraine levantándose esa no puede ser tu última palabra Tahir miró el reloj de arena pero ella no tenía que mirarlo para saber que sus 15 minutos habían pasado durante los próximos 15 minutos no quiero saber nada de tu hermano dijo él entonces ¿de qué quieres hablar entonces? ¿del tiempo? oh no claro que no respondió él ¿estás casada? ¿tienes algún amante? Lorraine lo miró perpleja el informe que tienes sobre mí no responde a esa pregunta contesta Lorraine ella levantó la barbilla airada sé que tienes muy mala opinión de mí pero no te habría besado si tuviese una relación con otro hombre no estoy casada y no tengo ningún amante no hay nadie importante en mi vida prefiero dedicarme enteramente a mi trabajo Tahir dio un paso adelante mirándola con expresión sarcástica la Lorraine que yo recuerdo no diría eso así que tendrás que convencerme de que haber quedado reducida a una mera sombra de quién eras ha sido decisión tuya por supuesto que ha sido mi decisión nadie elegiría la monotonía de una oficina en lugar del estímulo de un trabajo interesante o de un sexo fantástico hablas por experiencia él bajó la cabeza hasta que sus mejillas casi se rozaban hasta que su aroma la envolvió y tuvo que cerrar los ojos para no abrazarlo para no suplicarle que volviese a besarla por supuesto respondió Tahir rozando su barbilla ella no estaba preparada para esa franca admisión pero no era asunto suyo no tenía por qué preguntarse cuántas relaciones habría tenido o si como tantos otros hombres en su posición estaría contemplando la idea de sentar la cabeza y tener herederos ella habría tenido suerte de conocerlo una vez de disfrutar de su brillante intelecto su carisma y su poderosa presencia el escándalo podía haber acelerado su partida pero Lorraine no tenía la menor duda de que la relación no habría llegado a ningún sitio los hombres como Tahir al-Yukrat estaban destinados a una vida meteórica que los meros mortales sólo podían envidiar y ella sólo estaba allí para rogarle en nombre de su hermano debía recordar eso esa ha sido mi decisión no tengo por qué justificarme ante ti tal vez no pero debes completar una tarea y yo quiero que esa tarea la realice la mujer que está escondida bajo una copia claramente inferior eso le dolió porque maldita fuera era cierto pero no pensaba aceptarlo sin protestar ¿quieres que te desnude mi alma? pues lo siento pero eso no va a pasar Tahir se acercó un poco más nada tan melodramático puedes empezar por contarme por qué te sacrificas por tu desagradecida familia pero ¿cómo te atreves a insultar a mi familia? tú no sabes nada sobre nosotros estoy al corriente de las aventuras económicas y políticas de tu padre y sé que es capaz de todo para conseguir sus objetivos Lorraine tuvo que tragar saliva nerviosa ¿qué quieres decir? quiero decir que tu decisión de trabajar para Naciones Unidas era admirable pero sorprendente porque Charles Winchester ve la política solo como una forma de enriquecerse personalmente si quieres que sea sincero me quedé atónito al descubrir que eras parte de esa familia Lorraine se mordió los labios nunca le había contado a Tahir que era adoptada porque la avergonzaba no era algo más que eso siempre había sentido que le faltaba algo una pieza del rompecabezas que no encajaba con la imagen de una familia perfecta que había anhelado de niña contarle eso a un hombre tan enraizado en sus creencias su herencia y su destino sería como admitir un defecto o es más acertado preguntar qué poder tiene tu padre sobre ti para que lo obedezca sin cuestionar Lorraine sintió pánico estaba acercándose demasiado a la verdad y eso la alarmaba no sé de dónde sacas esas ideas yo quiero a mis padres y haría cualquier cosa para evitarles el sufrimiento de ver a su hijo en la cárcel ¿no es eso suficiente? no, no lo es tú no harías lo mismo por tu hermano mi hermano es un representante oficial de Yucrat y movería montañas con sus propias manos antes de ponerse en una situación como la de tu hermano respondió Tahir no todos podemos tener una familia perfecta replicó ella Tahir hizo un gesto de amargura pero antes de que Lorraine pudiera preguntarse qué lo había provocado él le preguntó ¿tus padres están en Yucrat? han hecho el viaje contigo para apoyar a su hijo ¿por qué creo que sabes la respuesta a esa pregunta? ah de modo que tú haces el papel de correo mientras ellos se quedan tranquilamente en casa ¿por qué estás tan interesado en mi familia? Tahir la miró en silencio durante unos segundos estaba a punto de decirme quién ha apagado la luz Lorraine esa afirmación hizo que su estómago se encogiese ¿no tenemos todos grandes ilusiones sobre lo que queremos ser y lo que queremos hacer cuando somos jóvenes? Tahir la miró en silencio miéntete a ti misma si quieres pero no me mientas a mí le dijo ¿por qué te importa tanto lo que yo haya hecho con mi vida? porque me engañaste una vez y no voy a permitir que vuelvas a hacerlo dime cuál es la razón Lorraine ella exhaló un largo suspiro mi padre no puede permitirse un escándalo ahora mismo supongo que sabrás que está buscando un puesto ministerial me ha pedido que viniera y yo lo he hecho si parezco una persona distinta bueno cuando vives en el mundo real debes aceptar que es mejor dejar atrás algunos ideales ideales contra los que le había advertido su padre cuando empezó a trabajar para él con la promesa de apoyarla en todo cuando dejase el gobierno lorraine no había tenido más remedio que dejar sus sueños a un lado rezando para que su padre se retirase de la política como prometía pero Charles Winchester había saboreado el poder y cuando su partido ganó la reelección quedó claro que no tenía la menor intención de soltarlo dos años se decía a sí misma dos años más y sería libre hasta entonces Lorraine levantó la cabeza e intentó no acobardarse por la penetrante mirada de Tahir tus 15 minutos han terminado hago girar la rueda de nuevo hasta ese momento había creído ser demasiado pragmática como para confiar en la suerte no quería confiar en ello porque realmente le daba un cierto temor pero al final se encontró cruzando los dedos mentalmente el juego estaba siendo emocionalmente agotador y esperaba haber elegido el reloj que le daría dos horas y media Lorraine dejó escapar un suspiro de alivio cuando levantó la funda negra y comprobó que su deseo había sido concedido pareces aliviada pero olvidas que cuando tú termines yo te tendré durante dos horas y media le advirtió Tahir te tendré Lorraine intentó contener el estallido de deseo en su vientre esas palabras no significaban nada puedo soportar lo que sea respondió si esperaba irritarlo o enfadarlo con su respuesta se llevó una desilusión por primera vez esa noche Tahir parecía casi divertido era un humor burlón pero eso era mejor que la tensión que había tenido que soportar hasta ese momento aceptó el reto estar con Tahir la sacaba del estado de inercia y apatía en el que parecía haber caído últimamente todo parecía más emocionante como cuando estaban juntos doce años atrás antes de que todo se convirtiese en cenizas ¿y qué significa eso? estaba perdiendo la cabeza se dijo intentando apartar de sí tan locos pensamientos tomó el reloj de arena y le dio la vuelta capítulo 5 Tahir se preparó para otra larga y aburrida súplica en nombre de un hermano que no lo merecía por un momento en los últimos quince minutos había visto retazos de la mujer a la que recordaba despreciaba aquella nueva versión tan sosa tan poco interesante Lorraine Winchester parecía haber olvidado las convicciones por las que era tan apasionada en su juventud le daría que la mujer ambiciosa dispuesta a cambiar el mundo se hubiese limitado a aceptar un papel de secretaria para su padre pero ¿por qué le importaba eso? no debería importarle la trayectoria profesional al de Lorraine o que le hubiese dado la espalda a un destino prometedor y sin embargo Tahir se movió en el asiento incómodo ¿te ha comido la lengua el gato? ella se ruborizó y de nuevo Tahir experimentó un cosquilleo en la entrepierna un cosquilleo que a su vez despertó otra oleada de ansiedad háblame de tu abuelo dijo ella entonces Tahir tardó un segundo en entender ¿mi abuelo? ¿por qué quieres hablar de eso? Lorraine esbozó la clase de sonrisa que solía esbozar cuando lograba sorprenderlo con algún comentario inesperado tenemos tiempo ¿no? él enarcó una ceja y así es como vas a aprovecharlo hablando de mi abuelo la sorpresa dejó paso a otra emoción una que no quería sentir simpatía ella no podía saber que su abuelo había sido su persona favorita en el mundo que los días que había pasado allí con él habían sido un tesoro para Tahir la miró entonces receloso si descubro que esto es una trampa para ablandar mi corazón el castigo será rápido e implacable ella palideció ¿crees que solo lo pregunto para complacerte? ¿no es así? Lorraine apartó la mirada y Tahir se sintió culpable pero no tenía por qué hablar de Max despierta una gran animosidad entre nosotros y he pensado que tal vez los dos querríamos relajarnos un poco ¿mis sentimientos te importan? le preguntó él oh pues claro que sí Lorraine tragó saliva voy a seguir pidiéndote que ayudes a mi hermano pero no quiero pasar el tiempo que me queda intercambiando pullas contigo eso dice la mujer que una vez tomó parte en un debate durante 27 horas seguidas ¿te acuerdas de eso? Tahir se encogió de hombros molesto consigo mismo por haberlo mencionado he olvidado muy pocas cosas del tiempo que pasé en Inglaterra su tono era de censura pero estaba recordando lo exhaustiva y apasionadamente que lo habían celebrado cuando ganó el debate deseo entonces haber aceptado la invitación de Javid para reunirse con él en la cumbre internacional de comercio que iba a celebrarse en Toronto habría sido una buena oportunidad para disfrutar de un breve encuentro carnal de los que ya no podía disfrutar en Yucrat sin despertar especulaciones de todo tipo sobre su futura esposa para aliviar el deseo que se lo comía por dentro y desearía no haber roto su amistad con cierta jefa de estado que valoraba la discreción y el deseo de desfogarse en la cama tanto como él Tahir intentó contener la persistente punzada de deseo mientras se concentraba en la respuesta de Lorraine entonces sabrás que la forma más rápida de quemarse es empezar cualquier cosa a la carrera hay que medir los pasos Tahir apretó los labios quería condenarla por jugar con él pero no había sido él mismo quien sugirió el juego no le había dado las armas con las que ella estaba lanzando su ofensiva aunque al final fuese a perder irritado pero también impresionado por sus tácticas se levantó para acercarse a un armarito discretamente colocado en una esquina aunque el consumo de alcohol estaba permitido en Chucrat desde la época de su abuelo más de la mitad de la población era abstemia y Tahir respetaba eso no mostrando públicamente su colección de vinos estaba sacando una botella cuando se detuvo sorprendido ¿qué estaba haciendo? ella le había dado la oportunidad perfecta para vengarse por lo que le había hecho doce años antes y él iba a servirle una copa de vino Lorraine lo miró por encima del hombro ¿esta parte del juego incluye beber alcohol? le preguntó Tahir se encogió de hombros era un mal paso pero no iba a hacer descarrilar sus intenciones al contrario tal vez compartir una copa de vino le daría una sensación de falsa seguridad si no recuerdo mal te gustaba mucho el Shirat en los momentos de alegría dijo ella con tono de censura no sé si este es el momento y sí él la prefería de ese modo una combinación de ingenio valentía belleza e inteligencia pero sabía que aquello era arriesgado nadie más se atrevería a hablarme de ese modo le dijo la reacción que había esperado se materializó Lorraine bajo la mirada pero Tahir había visto un brillo de desafío en sus ojos dijiste que preferías que hablase claro y eso es lo que estoy haciendo la chispa empezaba a convertirse en una llama llevando sus pensamientos por un camino demasiado inconveniente sí de verdad debería haber ido a Toronto con su hermano pero entonces no habrías vuelto a verla no me importa intercambiar pullas he tenido que endurecerme para gobernar este país Lorraine la miró a los ojos entonces y esa mirada provocó un incendio en su interior pero era algo que no estaba de humor para analizar estar en esta tienda casi me hace olvidar que tú Lorraine no terminó la frase pero ambos sabían lo que había querido decir pero será mejor que no lo olvides le advirtió el entorno serio ella asintió con la cabeza bueno entonces no vamos a hablar de tu abuelo Tahir lo pensó un momento y decidió que no perdía nada por hablar de su abuelo fue un gran hombre un visionario que llevó Yucrat al siglo XX es por eso por lo que verá su nombre en aeropuertos edificios puentes y monumentos por todo el país Lorraine hizo una mueca yo esperaba algo más que un panfleto turístico Tahir la miró perplejo recuérdale que esta no es una visita de cortesía pero él había abierto la puerta al contarle un recuerdo personal de modo que era culpa suya mi abuelo me regaló estos relojes cuando cumplí 21 años pero no me los llevé a Yanira los dejé aquí para poder seguir jugando con él hasta que murió ¿cuándo murió? hace 8 años Lorraine miró uno de los relojes pensativas ¿por qué tres relojes con diferentes medidas de arena? mi abuelo quería que aprendiese a pensar con rapidez a tomar decisiones acertadas y encontrar el momento oportuno para cada cosa todo lo que no parecía capaz de hacer cuando se trataba de aquella mujer Lorraine pasó un dedo por uno de los relojes y Tahir sintió como si estuviera tocándolo a él y de nuevo se preguntó por qué le contaba cosas tan personales pero decidió que no quería saber la respuesta ¿has jugado con alguien más? le preguntó ella Tahir la miró incómodo bueno no exactamente respondió por fin ¿qué quieres decir? Tahir tomó la botella de vino más para tener algo que hacer con las manos que por otra cosa y le sirvió una copa cuando sus dedos se rozaron la llama que ella había encendido en su entrepierna volvió a la vida apartándose de una tentación a la que no tenía intención de sucumbir Tahir llenó su copa mientras el excelente vino lo calentaba por dentro se detuvo un momento para pensar la respuesta una respuesta que no delatase nada demasiado personal cuando estoy aquí retomo alguno de los juegos que me enseñó mi abuelo me ayuda a pensar poca gente se atrevería a menospreciar al jeque de Yucrad pero por los pocos retazos de la antigua Lorraine que había visto en las últimas horas sabía que ella sería uno de esos valientes pero Lorraine se limitó a sentir con la cabeza antes de tomar un sorbo de vino como si entendiese lo que era mantener una conversación con un hombre que había muerto ocho años antes es una forma efectiva de resolver problemas yo hago eso todo el tiempo con tarjetas de referencia y con el temporizador del móvil pero imagino que también es una forma de sentirte cerca de él lo era pero Tahir no pensaba admitirlo o cuánto echaba de menos los sabios consejos del anciano su padre había prohibido a los miembros de la familia que fuesen a visitarlo durante el confinamiento para darle una lección de modo que no había visto a su abuelo en todo ese tiempo ese año perdido era lo que más le había dolido un año que no recuperaría nunca gracias a Lorraine y debería recordarlo para no caer en la tentación de sentir simpatía por una mujer que lo había traicionado habían pasado 45 minutos pensaba usar su tiempo hablando de todo salvo de su hermano desperdicia tu tiempo si quieres pero no con preguntas personales sobre mí le advirtió Tahir vio un brillo de dolor en sus ojos pero le daba igual tenía que darle igual aquella situación era enteramente culpa suya muy bien murmuró Lorraine tengo una copia del informe policial querrías leerlo y no no así de sencillo para qué voy a leerlo no estoy convencido de que ayudarlo sea lo mejor para tu hermano respondió Tahir no pensaba contarle que en realidad lo había leído Ali se lo había enviado por teléfono satélite cuando Lorraine volvía a su tienda para cenar y nada de lo que contenía ese documento lo había convencido de que Matt Winchester fuese inocente pero no habíamos acordado que la única manera de convencerme era que tú te intentases redimir sinceramente no me interesa el documento oficial sobre la detención de tu hermano o las súplicas de unos padres ausentes Lorraine pronunciar su nombre lo encendió de nuevo maldita fuera estaba fatal si eso era suficiente para excitarlo apretó los labios cuando ella se levantó del diván y empezó a pasear por la tienda sus delgadas caderas y sus firmes nalgas escondidas bajo las capas de seda de la falda sus preciosas piernas estaban escondidas en ese momento unas piernas que lo habían tenido cautivo mientras se empujaba dentro de ella su cerebro parecía decidido a torturarlo porque recordaba con claridad sus avariciosas caricias como arañaba su espalda mientras se perdían los momentos de placer Lorraine había sido la amante más receptiva que había conocido nunca y por mucho que quisiera convencerse de otra cosa la había echado de menos pero ¿por qué? había pensado en algún momento que su relación se alargaría después de la universidad sabía que eso no iba a cambiar pero seguía furioso con ella por haberle robado esa posibilidad esos sentimientos debían reflejarse totalmente en su cara ¿qué haces? Tahir intentó relajarse bueno pensé que era evidente estoy mirándote es difícil no hacerlo cuando estás pavoneándote delante de mí no estoy pavoneando me replicó ella sigue le ordenó Tahir recuerdo que solías pensar estando de pie y no quiero interrumpirte ya y yo recuerdo que te gustaba echar el anzuelo a tus oponentes antes de dar el golpe de gracia eso es lo que está pasando ¿estás disfrutando de esto? depende ¿de qué? de si hablamos de juegos sexuales o de otra cosa respondió él Lorien lo miró poquía abierta ¿estás jugando conmigo? ¿tú crees? sí respondió ella ¿y por qué haría eso? porque sé que de lo último que querrías hablar conmigo es de sexo había pronunciado la última palabra casi en boduaja y eso volvió a encenderlo lo dices como si fuera algo sucio ¿se ha convertido en algo sucio para ti? si quieres saber si me he vuelto mojigata la respuesta es no pero hay un sitio y un momento para por la noche con una copa de vino cuando ciertos temas ya no están sobre la mesa terminó Tahir a mí me parece el momento perfecto para hablar de por qué no hay ningún hombre en tu vida con tu apellido y tu posición debería haber hombres haciendo cola añadió te equivocas además yo no querría un hombre que se sintiese atraído por mi apellido o mi posición ¿es así como tú eliges a tus amantes? no estamos hablando de mí y Lorraine para nada ella se dio la vuelta y Tahir vio que hacía una mueca cuando el chal rozó su hombro ¿qué ocurre? nada es una quemadura del sol no tiene importancia Tahir no se dio cuenta de que se había levantado hasta que estaba a su lado ¿no te has puesto nada? no he traído nada pero no importa es una quemadura importante y no deberías taparla es mejor que le dé el aire le dijo luego desapareció entre las cortinas y volvió unos segundos después con algo en la mano ven aquí le ordenó Lorraine permaneció inmóvil deja de darme órdenes ven aquí Lorraine o te confinaré en tu tienda durante el tiempo que te queda ella sopesó la amenaza durante unos segundos pero pareció darse cuenta de que hablaba en serio estaba tan cerca que no pudo evitar mirar sus orgullosos pechos la estrecha cintura a pesar del paso del tiempo Lorraine no había perdido un ápice de atractivo y esa confirmación fue directamente ahí por suerte la túnica escondía esa reacción Tahir esperó que se sentase y luego se inclinó para ponerle la pomada pero cuando el sublime aroma a eucalipto y mujer llenó sus sentidos se dio cuenta de que había sido un error ¿qué es? un bálsamo natural que preparan las mujeres de Zinavir me parece que el ingrediente principal es el aloe mmm huele muy bien ella olía muy bien su aroma era embriagador tanto que le gustaría enterrar la cara en la suave curva de su cuello pero por supuesto no lo hizo en lugar de eso siguió aplicando el bálsamo sobre la quemadura cualquier intento de ser cínico y distante fracasó inmediatamente la suavidad de su piel lo llevaba de vuelta a un tiempo en el que podía tocarla acariciarla saborearla un tiempo en el que cada centímetro de su cuerpo había sido un patio de juegos ella dejó escapar un suave gemido y Tahir tuvo que apretar los dientes contra el infierno que ardía en su interior es muy agradable musito Lorén ahora el otro hombro dijo Tahir se felicitó a sí mismo por contener el rugido que amenazaba con escapar de su garganta ese sigue siendo tu punto sensible murmuró cuando la sintió temblar unos ojos verdes oscurecidos de deseo se encontraron con los suyos pensé que no ibas a sucumbir a mis encantos de nuevo le recordó Lorén Tahir se avergonzó de sí mismo pero lo más desconcertante era el deseo de revocar esa afirmación de seguir acariciándola y suspirando espero que esto te alivie gracias me siento un poco mejor dijo Lorén sabía que era una quemadura importante pero no quería molestar vas a decirme que te daba miedo hacerlo ella abrió la boca hablaron un momento en árabe porque un joven interrumpió y Tahir se volvió después hacia ella tu tiempo casi ha terminado y mi hermano quiere hablar conmigo así que debo dejarte un momento seguiremos cuando vuelva Lorén asintió pensativa que acababa de pasar había hecho bien al no insistir sobre Matt la estrategia de buscar el momento adecuado era una que ella conocía bien y a veces la mejor forma de conseguir tu objetivo era dar un paso atrás pero lo último que había esperado era que Tahir le hiciese perder la cabeza claro que no debería sorprenderla no había sido el más astuto estratega que había conocido nunca cuando estaban en la universidad Lorén exhaló un suspiro por bochornoso que fuese admitirlo nunca se había sentido más viva que cuando Tahir la irritaba con su insistencia como si ella no lo supiera como si no se mirase al espejo cada mañana y tuviese que apartar la mirada apenada el roce de Tahir había sido electrizante y daba igual que estuvieran discutiendo no debía pero quería que siguiera tocándola que la tomase entre sus brazos y la besase de nuevo lo deseaba como lo había deseado doce años antes suspirando se levantó del diván ignorando la vocecita que se reía de ella paseó por la tienda hacía años que no tenía interés por el sexo sí había tenido un par de breves relaciones pero apenas duraron unas semanas ahora desearía no haber dejado de salir con hombres cuando cumplió los 30 tal vez si hubiera atendido sus necesidades sexuales no estaría tan excitada por un roce impersonal pero ¿había sido impersonal? no la fiebre que la consumía era porque sospechaba que también él estaba afectado ¿y qué si lo estaba? el Tahir que ya recordaba había sido un hombre de sangre caliente y un minuto en su presencia había confirmado que seguía haciéndolo y que sólo tenía que levantar un dedo para hacer que las mujeres cayeran en sus brazos pero después de haberlo involucrado en un escándalo aunque hubiese sido sin intención ella ya no era nadie especial estaba preguntándose cómo retomar la conversación sobre su hermano cuando el joven ayudante volvió a entrar en la tienda su majestad me ha pedido que se reúna con él le dijo ¿dónde está? cerca de aquí venga conmigo por favor espera hay un teléfono en algún sitio tengo que hacer una llamada el joven negó con la cabeza no hay servicio móvil en el desierto Lorén hizo una mueca si Tahir estaba hablando con su hermano tenía que haber algún medio de comunicación pero no quería insistir muy bien gracias de todos modos seguía siendo de noche pero el campamento empezaba a despertar podía oír ruido de cacerolas y el olor a café permeaba el aire un rápido cálculo mental le dijo que había estado con Tahir durante más de seis horas pero le parecían minutos poco después llegaron a una colina y aunque no podía verla con claridad Lorén sí podía distinguir la forma de la montaña al principio no vio a Tahir pero sus sentidos le decían que estaba cerca cuando por fin vio su alta figura recortada contra el cielo un escalofrío la recorrió de arriba abajo ocurre algo le preguntó hay un problema en Rayal respondió él puede que no sea nada o podría terminar siendo un serio problema si Javid y el ministro de comercio no son capaces de solucionarlo Javid era su hermano menor recordó Lorén el irreverente príncipe playboy conocido tanto por su habilidad para seducir a las mujeres más bellas del mundo como por sus excepcionales dotes diplomáticas Lorén se había preguntado a menudo cómo eso no creaba un enorme conflicto de intereses la llamada era sobre ese asunto sí pero no quiero seguir hablando de ello Lorén finalmente no veía más que un oscuro paisaje miro de nuevo dejó escapar un gemido cuando una diminuta línea de color naranja se abrió paso entre el gris del cielo la línea se convirtió en una franja que iba alargándose por el horizonte como una pintura tomando vida ante sus ojos el propio desierto parecía contener el aliento abrumado por tal esplendor no tenía que mirar a Tahir para saber que también él estaba hipnotizado tal vez más que ella porque llevaba aquel sitio en su sangre el color naranja se convirtió en un caleidoscopio de colores hasta que los dorados rayos del sol alargaron sus dedos para bendecir las majestuosas dunas Dios mío murmuró podría haberla dejado en la tienda y ella no habría disfrutado de ese maravilloso espectáculo en lugar de eso cuando giró la cabeza lo encontró mirándola con una intensidad que casi le hizo dar un paso atrás en sus ojos había furia censura deseo Lorraine intentó decirse a sí mismo que era un truco de la luz pero sabía que no era verdad gracias por compartir este amanecer conmigo pero porque lo has hecho Tahir tardó unos segundos en responder porque merece la pena compartir esto con un amigo o con un enemigo con un amigo porque mi país es bellísimo con un enemigo porque así entenderá que mi corazón mi deber y mi destino están atados a esta tierra Tahir esbozó una sonrisa y que haré cualquier cosa para defenderla pronto tendrás que decidir qué eres tú Lorraine luego se alejó de ella cuando desapareció de su vista Lorraine volvió a mirar al cielo que ahora era una preciosa mezcla de amarillos dorados amiga o enemiga ella sabía lo que quería ser se quedó unos minutos en la colina pensativa los ayudantes de Tahir estaban guardando sus pertenencias en varias maletas te marchas le preguntó no puedes irte teníamos un acuerdo veo que dudas de mi palabra Lorraine frunció el ceño están haciendo tus maletas si no te vas por favor explícame qué significa esto Lorraine vio la mirada de censura de los ayudantes por dirigirse a su jeque en ese tono pero no se acobardó Zinavir sólo era una parada es costumbre que pase una noche aquí con mi gente antes de irme ¿ir dónde? y ella estaba incluida en ese viaje mi destino final está más al norte y antes de que sigas protestando sí Lorraine tú vendrás conmigo capítulo 6 después de un delicioso desayuno que consistió en dátiles con miel y café con leche se prepararon para partir ella sólo llevaba una mochila para lo que no estaba lista era para el enorme camello que la miraba con sus ojos de color caramelo los ayudantes habían guardado las maletas en un jeep y Lorraine sorprendida vio cómo se subían al coche y se alejaban del campamento los demás estaban sentados en camellos esperando y Lorraine sintió como si todos estuviesen mirándola pero incluso tumbado en el suelo el animal sobre el que debía montar parecía enorme aterrador y aburrido ¿te importa decirme por qué no vamos en un jeep? le preguntó muy sencillo Lorraine mi reino mis reglas pero si no quieres montar en camello sólo tienes que decirlo y haré que te lleven de vuelta a la capital en helicóptero ella miró la criatura que cada vez le parecía más grande es que yo nunca he montado en camello y he oído que muerden sólo si no confían en su jinete demuéstrale que eres de confianza y no tendrás ningún problema es una buena camella una camella repitió Lorraine no te dejes engañar las hembras suelen ser más peleonas Lorraine había dado un paso hacia el animal cuando unas manos fuertes y grandes la tomaron por la cintura apretándola contra un sólido torso sobre el que querría quedarse para siempre ¿estás lista? le preguntó Tahir al oído tan lista como puedo estarlo era su imaginación o Tahir había reído no se atrevía a girar la cabeza para comprobarlo porque estaba demasiado emocionada Tahir tiró de ella entonces para subirla a la silla y Lorraine contuvo un grito mientras se agarraba la empuñadura intentando no resbalar aprieta las piernas contra la silla el animal hará el resto ¿así de sencillo? algo brilló en los ojos de color ámbar pero desapareció casi inmediatamente a veces la solución más simple es dejarse llevar Tahir se apartó para subir a un camello con la habilidad de alguien acostumbrado al desierto chascó la lengua y los dos animales se levantaron y empezaron a moverse poco después los gritos de despedida del campamento se perdieron en la distancia ¿cómo vamos a controlar el paso del tiempo? le preguntó Lorraine él enarcó una ceja ¿sientes ansiedad? ella se encogió de hombros como tú mismo has dicho las reglas son las reglas yo te diré cuándo ha pasado el tiempo a menos que dudes de mi honorabilidad no no dudo de tu honorabilidad y era cierto algo cambió en su expresión Lorraine quería creer que sus palabras lo habían afectado pero no podía estar segura porque él miraba hacia adelante ofreciéndole su serio perfil tu gente te aprecia mucho Tahir la miró entonces con los ojos entornados estudiándola le había advertido que no jugase con él que no intentase ablandar su corazón para que ayudase a Matt y era lógico que se mostrase escéptico solo he estado unos días en Yucrad pero he oído a la gente hablar de ti y sé que te respetan no estoy intentando darte jabón Tahir es una observación sincera y supongo que te sentirás orgulloso no siempre ha sido así dijo él ah no no siempre he cumplido las expectativas de mi padre por lo que pasó en Inglaterra él negó con la cabeza eso solo fue la gota que colmó el vaso y mi padre era muy estricto y yo volví con el temor de defraudarlo desde que era niño la tristeza que vi en su tono despertó en ella una oleada de compasión también ella había vivido con ese temor con esa amenaza en su caso pero has conseguido muchas cosas Yucrad es un país respetado en todas partes ¿no crees que ande a tientas? le preguntó él no incluso de joven eras una persona extraordinaria capaz de todo ¿qué bien crees conocerme? murmuró él Loren se preguntó si debería contarle que doce años antes ella estaba entre la espada y la pared pero no era demasiado tarde además Tahir podría negarse a creerla la vida de un niño destinado a ser un futuro gobernante no debió ser fácil pero imagino que habría algún equilibrio ¿te preguntas si el palo era mitigado por alguna zanahoria de vez en cuando? ¿y no era así? Loren no veía su expresión pero sintió que el aire se teñía de tristeza mi padre reservaba su afecto para una persona en particular una persona que no lo merecía tu hermano os sugirió Loren no respondió él ¿quién entonces? mi madre respondió Tahir con gesto serio Loren frunció el ceño recordando que rara vez había mencionado a su madre de hecho sólo la había mencionado el día anterior ¿tu madre vive en el palacio? no lo siento no está pero sigue oh sí claro claro que está viva vive en París tras la muerte de mi padre nos vemos un par de veces al año cuando ella decide fingir un cariño maternal en el que ninguno de los dos creemos ¿y por qué crees que es falso? porque no es la clase de madre que regala nada ni cuando se trata de sus deberes como reina madre ni cuando se trata del afecto por sus hijos ¿quieres decir que debes pagarla para que te quiera? preguntó Loren es cariño verdadero si recibió dinero a cambio de tenerme a mí y a mi hermano ¿cómo sabes eso? te lo ha contado ella eso era peor que ser abandonada al nacer por una madre que no quería saber nada de ti al menos a ella la habían abandonado en un orfanato con la esperanza de que una familia le diese una vida mejor mi madre recibió una suma de dinero por tener a su primer hijo y luego otra por tener a mi hermano desde entonces otra cosa que hacía grande o pequeña era cambio de algo ¿algo como qué? de niño aparecía en alguna función del colegio cambio de perderse dos o tres cuando me hice adulto se volvió más materialista que acudiese a algún evento importante solía costarme una casa en España o un nuevo avión privado Loren lo miraba atónita pero eso es terrible ¿tú crees? o ha sido una valiosa lección gracias a ella sé que todo tiene un precio supongo que no crees eso de verdad ¿no es eso por lo que tú estás aquí? puede que te engañes a ti misma pensando que estás cumpliendo con tu deber al defender a tu hermano pero no estás aquí por obligación porque otros te han obligado a venir le molestó esa comparación con su madre pero en realidad no podía negarlo de modo que Loren no dijo nada seguía pensativa cuando él chasco la lengua para acelerar el paso dejando claro que la conversación había terminado su montura lo siguió pero hicieron al resto del viaje en silencio unas horas después una inmensa edificación apareció ante sus ojos era un palacio en medio del desierto con altas cúpulas ventanas arqueadas y paredes de color ocre había guardias apostados en varios puntos pero eso no restaba belleza la residencia de Tahir en el desierto sin embargo él no se detuvo pasó frente a la verja de entrada y siguió adelante hasta un grupo de palmeras que rodeaba lo que parecía un oasis Loren llegó a su lado cuando el camello estaba tumbándose en el suelo y Tahir bajaba de la silla ¿dónde estamos? en mi oasis privado Loren contuvo el aliento cuando la tomó por la cintura para bajarla del camello pero en esa ocasión estaban frente a frente y su tonto corazón le pedía que lo mirase a los ojos se miraron durante unos segundos mientras la tenía cautiva entre sus manos y tal vez fue un truco de la luz pero le pareció que inclinaba la cabeza hacia sus labios pero un segundo después Tahir se apartó para hablar con sus guardias que se alejaron hacia el palacio seguros de que allí su jeque estaría a salvo y dejándolos completamente solos Loren miró alrededor sorprendida el oasis estaba rodeado de palmeras por un lado y de rocas grandes que formaban una barrera natural al otro el agua era de color turquesa normalmente vengo aquí a refrescarme después de trabajar dijo Tahir perdida en sus pensamientos Loren no lo había oído acercarse y dio un respingo es un sitio precioso como de cuento un sitio para que un jeque se relajase con su esposa o su amante un sitio para olvidar los deberes las obligaciones y el destino un sitio que no era para ella Loren miró el agua para distraerse de tan deprimente pensamiento este es el único sitio en el que puedo estar completamente solo dijo Tahir quieres que me vaya preguntó Loren dije que estaríamos juntos durante 24 horas y nada ha cambiado ella tragó saliva inquieta y qué haría si estuviera solo pero es que no estoy solo la mirada de Tahir no dejaba duda sobre lo que estaba pensando pero no podía ser no no podía querer da igual lo que hagas o dejes de hacer no es asunto mío entonces porque has preguntado Loren suspiró solo intentaba entablar conversación bueno ya pero lo has preguntado no seas cobarde Avicti ella conocía bien esa palabra era un término cariñoso que no había oído en 12 años la última vez Tahir la había susurrado en su oído cariño cielo tesoro Avicti significaba todo eso el calor de su sangre se convirtió en un incendio cargado de recuerdos la había llamado cobarde para enfadarla ella lo sabía bien y no debería caer en la trampa y sin embargo dejó que él atizase el fuego atrévete a llamarme cobarde de nuevo lo reto aquí puedo ser yo mismo y tú puedes ser tú misma sin inhibiciones las palabras de Tahir aceleraron los latidos de su corazón y el tangible latido de deseo entre sus piernas me has preguntado qué hago cuando estoy solo aquí y lo que hago normalmente es nadar desnudo pero para no herir tu sensibilidad Tahir no terminó la frase mientras se quitaba el pantalón de lino dejando que cayese a sus pies Lorenz se sintió ridículamente decepcionada al ver que llevaba calzoncillos pero tuvo que hacer un esfuerzo desesperado para dejar de mirar ese cuerpo magnífico el paso de los años solo había perfeccionado el especímen perfecto que era Tahir no tenía una pizca de grasa su cuerpo trabajado firme era absolutamente masculino y Lorenz sintió un escalofrío ansiaba de tal modo tocarlo que temía hacerlo impensable acercarse a él para explorar su ancho torso con los dedos devorarlo como nunca lo había hecho por suerte Tahir se lanzó al agua y Lorenz dejó escapar un suspiro de alivio ¿vas a quedarte ahí? le preguntó él su voz era sexy nadar en un oasis con el soberano de Yucrat sería algo que no podría contarle a sus nietos o a lo mejor sí por Matt pensó sintiéndose culpable no había pensado en Matt en toda la mañana yo no he traído bañador respondió él salió del agua sacudiendo la cabeza ¿vas a dejar que eso te impida nadar un rato? el agua está fresca Loren quería meterse en el agua pero en ropa interior estaría medio desnuda en presencia del hombre más dinámico atractivo y sexy que había conocido nunca ¿por qué esa posibilidad enviaba espirales de deseo por sus venas? el sol estaba alto en el cielo y fue un alivio quitarse el pañuelo de la cabeza pero se alejó un poco para quitarse el vestido no sirvió de nada claro Tair la miraba burlón y excitado al mismo tiempo de modo que Loren se lanzó al agua con la vana esperanza de que eso calmase su ardor el baño de la noche anterior había sido estupendo pero aquello era glorioso sonriendo nadó de un lado a otro y buceó en el agua cristalina hasta que sus pulmones exigieron oxígeno cuando sacó la cabeza del agua él estaba apoyado en una roca mirándola ¿lo estás pasando bien? le preguntó él sí estaba pasándolo bien pensó Loren sintiéndose culpable y debía notarse en su cara porque él dijo entonces es mi tiempo y no voy a permitir que te flageles especialmente cuando la causa es el irresponsable de tu hermano ¿pretendes ordenarme lo que debo sentir? le expetó ella ¿crees que no puedo hacerlo? ven aquí Loren le ordenó Tair después de pensarlo un momento Loren salió del agua cuando llegó a su lado sin darle tiempo a respirar él la tomó por la cintura y la sentó sobre una roca apoyando las manos a cada lado de sus caderas Loren luchó contra el deseo de apartarse y a la vez contra el deseo de pedir que la tocase porque en ese momento nada importaba salvo satisfacer el deseo de probar sus labios apretando la mandíbula como intentando contenerse Tair se colocó entre sus piernas e inclinó la cabeza tengo que besarte ella tembló por favor susurró las llamas que veía en sus ojos le advertían que podría no ser la misma cuando él hubiese aceptado la invitación espero que esté segura Loren como respuesta ella le echó los brazos al cuello y se acercó más hasta que sus labios estaban casi rozándose la invitación era clara inequívoca y él la aprovechó sujetó sus caderas con las dos manos dejándola inmóvil mientras capturaba su boca en un beso tan ardiente que la hizo gemir de placer mordió su labio inferior antes de deslizar la lengua en su boca provocando remolinos de deseo que pronto se convirtieron en un ciclón sin pensar Loren enterró los dedos en su pelo mojado sus pechos estaban aplastados contra el toso masculino y la deliciosa fricción Tahir la besaba la mordía la devoraba y ella se estremecía había perdido la noción del tiempo no pares le rogó Tahir la miró a los ojos durante lo que le pareció una eternidad no te muevas le ordenó después Loren estaba a punto de protestar cuando él se echó hacia adelante exploraba su cuello con la lengua sin dejar de besarla tiró hacia abajo del sujetador y Loren tuvo que cerrar los ojos había echado de menos eso lo había echado de menos a él y el placer que sólo él era capaz de darle entendió entonces que la razón por la que no había sentido interés por ningún otro hombre era porque ninguno podía compararse con Tahir de modo que se había rendido porque no podía hacer otra cosa por un segundo ese temor amenazó con arruinar el momento de euforia pero cuando Tahir inclinó la cabeza Loren supo que estaba perdida perdida en las sensaciones que provocaba aquella locura ardiendo de deseo empujó su cabeza hacia su pecho Tahir lo tomó entre sus labios y tiró de él y chupó Loren no podía respirar y ya se entregó al placer pareces una doncilla entregándose el sacrificio a Vicky ella quería preguntar si ese sacrificio lograría borrar el turbulento pasado tal vez era lo mejor porque no quería arruinar el momento no quería que aquella increíble experiencia que podría ser la última para ella terminase antes de tiempo en ese momento estaba decidida a ser egoísta a no pensar en Mato en sus padres a no dejar que nada le robase a Tahir sin vergüenza ni rencores porque era posible que aquello fuera precisamente lo que necesitaba para seguir adelante con su vida tal vez aquella era la única forma de cerrar el círculo pero Loren no quería escuchar esa vocecita de advertencia un sacrificio que yo no voy a rechazar dijo Tahir durante otra eternidad sencillamente la miró con un desvergonzado y hambriento brillo de anticipación en sus ojos Tahir murmuró Loren sí Avicti di mi nombre de ese modo grítalo cuando te dé placer otra imperiosa orden que ella obedeció sin vacilación y cuando inclinó la cabeza para ponerla entre sus piernas ella gritó moviendo la cabeza de un lado a otro mientras la atormentaba con su lengua hasta que su nombre era como un himno hasta que buscó sus anchos hombros para sujetarse mientras Tahir la llevaba al precipicio pero la hizo esperar negándole repetidamente el alivio hasta que Loren pensó que iba a perder la cabeza por fin cuando la llevó a las cumbres del placer gritó su nombre con los ojos cerrados jadeando sintió que él se tumbaba a su lado y le pasaba un brazo por la cintura aún borracha de placer enterró la cabeza en su torso el calor y el aroma de su piel pero unos minutos después el amargo pasado y el inestable presente hicieron acto de presencia Loren quería levantar la cabeza mirarlo a la cara y descifrar lo que estaba pensando pero temía lo que él pudiera ver en sus ojos de modo que cuando se apartó para lanzarse al agua se dijo a sí misma que era lo mejor mientras se vestía se convenció de que no había razón para estar disgustada y sin embargo seguía estándolo unos minutos después mientras dejaba que Tahir la ayudase a subir al camello aquello había sido un error esa era la triste conclusión de Tahir para empezar había creado un recuerdo en aquel sitio tan especial para él que para siempre asociaría con Loren Winchester se había dejado llevar por la tentación horas después de proclamar que aquello no volvería a pasar nunca que jamás volvería a dejarse llevar por aquella mujer había saltado a la hoguera de un deseo que ahora amenazaba con consumirlo quería mirarla pero no debería hacerlo quería mirar esos labios que había besado unos minutos antes examinar las marcas que había dejado en su cuello con sus apasionadas caricias Tahir intentó calmar el ardor de su cuerpo y recordar todas las razones por las que no debería hacerlo pero esas razones sonaban huecas cuando recordaba sus gemidos o el roce de sus avariciosas manos Tahir suspiró aliviado cuando por fin llegaron a su palacio en el desierto a su casa donde Loren dejaría un recuerdo que él no quería la solución es muy sencilla termina con esto ahora mismo envíala de vuelta a Yanira no podía dejar de pensar en sus labios no podía dejar de pensar en sus apasionadas caricias Tahir experimentó una sensación agradable celos ridículo se dijo a sí mismo él era un jeque el supremo gobernante de un próspero reino cierto pero se había sentido atraído por Loren Winchester desde el primer segundo y ella te traicionó se dijo recuerda eso curiosamente el recuerdo de esa traición era menos poderoso y ese pensamiento fue tan turbador como para que acelerase el paso esperando apartar de sí tan extraños pensamientos sí Loren lo había traicionado y nunca serían amigos pero con cuántas de sus amantes había mantenido una amistad sus relaciones eran siempre breves e informarles placer garantizado por ambas partes y eso era algo de lo que sentirse orgulloso y por qué le había hablado de su madre algo de lo que no hablaba con nadie salvo con su hermano Tahir tragó saliva cada vez más inquieto si Loren decidía hacer públicos los detalles que había compartido con ella sobre su madre se verían vuelto en un nuevo escándalo que tenía aquella mujer que lo hacía portarse como un idiota no podía ser solo su precioso cuerpo o su brillante intelecto había conocido a muchas mujeres inteligentes y ninguna de ellas lo había afectado como Loren Winchester entonces ¿qué era? no lo sabía y después de ayudar a Loren a bajar del camello asegurándose de que hubiera un mínimo contacto se alejó en cuanto ella puso los pies en el suelo te llevarán a tu habitación para que te refresques un poco pero el juego no ha terminado nos veremos en diez minutos capítulo 7 mientras Tahir se alejaba un grupo de mujeres se acercó a Loren la matrona se presentó como Nessa al contrario que las mujeres del desierto aquellas no sonreían la miraban de modo solemne y se movían a gran velocidad casi empujándola recorrieron un laberinto de patios llenos de palmeras y cuando llegaron al sexto Loren supo que necesitaría un mapa para no perderse en aquel interminable palacio por fin las mujeres se detuvieron frente a una puerta hecha de lo que parecía madera petrificada de haber estado sola Loren habría pasado los dedos por aquella maravillosa antigüedad pero las mujeres la llevaron a una preciosa habitación con el suelo cubierto por gruesas alfombras persas la habitación estaba decorada en tonos azules y blancos en el centro una enorme cama con dosel y cortinas de muselina sujetas por una cinta de seda y a sus pies un sofá de terciopelo las paredes del baño estaban pintadas en color verde con detalles dorados incluyendo la enorme bañera y al otro lado había un vestidor con armarios llenos de ropa no Tahir no sería tan desconsiderado como para ofrecerle una habitación que perteneciese a un amante o a una concubina en cualquier caso tenía que asegurarse creo que se trata de un error le dijo a Nesa nada de esto es mío esta no puede ser mi habitación las residencias de su majestad incluyen todo tipo de comodidades incluso un vestidor lleno de ropa nueva le explicó la mujer su majestad no querría que ningún invitado se sintiera incómodo Lorraine salió al balcón con una pérgola cubierta de parras hay cobertura de móvil aquí no pero la línea fija funciona dijo Nesa en cuanto estuvo sola Lorraine levantó el auricular y marcó el número de sus padres mamá Lorraine preguntó su madre ¿dónde has estado? el ayudante de tu padre lleva días intentando ponerse en contacto contigo el ayudante de su padre ni ella ni su padre por supuesto y ni siquiera le preguntó si se encontraba bien a pesar de tres décadas de tangible distancia le dolió que ninguno de los dos se hubiese molestado en llamar personalmente mira mamá no he podido llamar antes ¿y dónde estabas? le preguntó Alice ¿has conseguido hacer progresos en el caso de Matt? pues no aún no aún no repitió su madre pero llevas cuatro días en Yukorat no puedo hacer milagros le habría gustado replicar pero se mordió la lengua mira esta situación no es fácil mamá el pobre Matt debe estar desesperado ¿has hablado con él? nos han dicho que no podía hablar por teléfono con nadie respondió su madre no era cierto probablemente Alice no se había molestado en llamar a su hijo a las horas señaladas por el director de la cárcel o tal vez su padre le había prohibido que se pusiera en contacto con Matt por si alguien se enteraba tendremos tiempo de hablar cuando vuelva a casa porque tú te vas a encargar de que vuelva a Inglaterra ¿verdad Loren? la pregunta sonaba como una amenaza Loren miró hacia la puerta guardó silencio Loren ¿sigues ahí? sí aquí estoy mamá estoy intentando solucionar la situación te lo aseguro oh estupendo tu padre se alegrará mucho tenemos que dejar atrás este desagradable incidente lo antes posible mira llámanos en cuanto estéis en el aeropuerto cuando su madre cortó la comunicación Loren recordó las palabras de Tahir puedes empezar por contarme porque te sacrificas por tu desagradecida familia después de ir al vestidor y ponerse unas babuchas sacó el brillo de labios del bolso y se aplicó una capa antes de salir de la habitación Nessa estaba esperando atravesaron patios con columnas y farolillos árabes que creaban delicadas sombras en las paredes poco después llegaron a un enorme salón abierto a uno de los jardines las ramas de los árboles estaban cubiertas de diminutos candiles vio a Tahir pero verle sentado no la ayudó a relajarse al contrario un ejército de mariposas revoloteaba en su estómago también él se había cambiado de ropa y con la túnica blanca tenía un aire tan imponente que Loren se quedó sin aliento has hablado con tus padres vigilas mis llamadas debo recordarte los protocolos de seguridad le preguntó él nadie ha escuchado la conversación eso te lo aseguro bueno sí he hablado con mi madre y por tu tono la conversación no ha sido demasiado agradable Loren quería decirle que no era asunto suyo pero eso sería como admitir que tenía razón que estaba escondiendo la cabeza en la arena y estaba harta de hacer eso harta de luchar en tantos frentes mira no no lo ha sido Tahir la miró en silencio y luego sin dejar de mirarla levantó una mano como por arte de magia un joven apareció entonces con una bandeja de refrescos el almuerzo será servido en dos horas mientras tanto come algo deberíamos haber comido algo en el oasis pero estábamos estábamos ocupados le temblaba la voz recordar el tórrido episodio en el oasis hizo que Loren se pusiera colorada seguimos con el juego Tahir estaba respetando las reglas pero Loren tenía la impresión de que contaba los segundos hasta que tuviese el control de nuevo ¿vas a contarme cuál era el problema en Riyal? le preguntó él la miró en silencio mi primo el jeque de Riyal está dando problemas con las negociaciones del tratado de comercio entre los dos países al parecer ha decidido que los términos del acuerdo no le gustan Tahir hizo una pausa ¿cómo lidiarías tú con esta situación? Loren enarcó las cejas ¿de verdad quieres mi opinión? él se encogió de hombros la respuesta obvia es negarme pero eso no solucionaría nada y recuerdo un par de debates en los que tú lograste darle la vuelta a una situación aparentemente insalvable los ojos de Loren se iluminaron de inmediato se daría cuenta a ella de que la chispa seguía ahí que había levantado los hombros como solía hacer cuando se lanzaba a un acalorado debate esa era la mujer que recordaba y para bien o para mal sentía el deseo de despertarla pero pero era esa la verdadera razón ya no estaba seguro bueno dime qué opinas Loren se regañó a sí misma Tahir sólo quería su opinión probablemente una de tantas pero eso no significaba nada en cualquier caso no podía negar que era emocionante ¿tu primo ha hecho algo así en alguna otra ocasión? más de una vez desgraciadamente pedirle a Adnan que cumpla una promesa es como poner un caramelo en las manos de un niño y pedirle que no se lo coma ¿qué vas a hacer? he intentado la verdad es que he intentado manejar esto yo con él estaba tan nervioso he intentado manejarlo con guantes de seda pero tal vez sea hora de usar un mazo le dolía hablar así Loren frunció los labios no sé si es buena idea no te pongas nervioso en lo que pueda ayudarte yo te ayudaré ¿hay alguna otra alternativa que usar el mazo? tal vez te escucho dijo Tahir bajando la cabeza es mi primo yo pon a tu primo en una posición en la que no tenga más remedio que hacerlo más correcto Tahir hizo una mueca ¿cómo? Aznan es muy intransigente y obcecado la gente que se porta de ese modo suele hacerlo por necesidad de atención tal vez Aznan quiera llamar tu atención es posible asintió él alargar esta situación no solo le hará daño a él sino a ti también hazle una oferta que no pueda rechazar se encuentra en esta situación porque es demasiado impetuoso sus políticas suelen fracasar porque no están bien pensadas de modo que le vendría bien tener un guía un consejero alguien como tu hermano tener a un hombre como Javid de su lado podría hacer que cambiase de opinión Tahir la miró pensativo tal vez no tuve demasiado tiempo para él cuando éramos jóvenes pero se llevaba muy bien con Javid tal vez mi hermano podría controlarlo problema resuelto dijo Loren que viva te sientes cuando estás en tu elemento comentó Tahir algo pasó entre ellos una poderosa conexión que le robó el aliento durante unos segundos Tahir este problema con Aznán no tiene nada que ver con mi presencia en Yucrad ¿verdad? lo siento pero tengo que saberlo porque se ha enterado de la llegada de mi ex amante y me cree distraído probablemente los espías no existen solo en las películas pero no estás seguro del todo deja que yo me encargue de mi primo y gracias por el consejo pero te aseguro que ni él ni tu hermano van a interrumpir lo que queda de las 24 horas Loren apartó la mirada fingiendo interés en la belleza y la magia de aquel sitio para que no viese cuánto la afectaba el recordatorio de que tenían un tiempo limitado pero luego se obligó a sí misma a ser realista haría falta algo más que 24 horas para borrar lo que había pasado 12 años antes especialmente cuando ella no le había contado toda la verdad este sitio es precioso tan tranquilo murmuró cambiando de tema no siempre ha sido así ¿te refieres a cuando te enviaron al desierto? sí lamento haber contribuido a convertir algo que amas en un recuerdo desagradable él miró alrededor durante unos segundos antes de responder fue una buena lección para no dar nada por sentado y para no confiar en cualquiera Loren apretó los labios porque ese comentario le dolió más de lo que debería lo entiendo no podemos cambiar el pasado Loren no pero tú podrías perdonar murmuró ella convénceme de que hay más de una razón para que estés aquí y lo tendré en cuenta de Jotair Loren sabía a qué se refería pero ya le había contado demasiado para qué contarle cuánto le dolía que su familia no la quisiera de modo incondicional para qué volver a hablar de lo que pasó doce años antes pero no estaba cansada no había soportado ya más que suficiente no vas a traicionarlos admitiendo que Matt merece recibir una lección y es hora de que pienses en ti misma Loren arqueó una ceja ¿por qué lo dices? has sofocado tus ambiciones y tus deseos por una familia que no te aprecia como debería no se puede cambiar a la familia ¿qué quieres que haga? tú lo sabes Loren respondió Tair fuiste abandonada por tu madre y temes ser abandonada de nuevo ese es el problema ¿sabías que soy adoptada? Matt me lo contó hace tiempo pero tú eres fuerte y no debes ojuzgar tu talento sal de entre las sombras Loren recuerda lo maravilloso que es vivir sentirse vivo ser uno mismo aunque había jurado no volver a pensar en ello Loren recordó el encuentro en el oasis no sólo el placer físico sino una conexión con otro ser humano que no había experimentado en muchos años y quería que se repitiese nunca volvería a Yucrat y seguramente nunca volvería a ver a Tair entonces ¿por qué no pasar el tiempo sin angustia ni tensión? ¿por qué no contárselo todo y dejar que pasase lo que tuviera que pasar? tomando aire Loren lo miró a los ojos esas sombras de las que hablas algunas de ellas son por ti ¿qué? seguramente no te acuerdas pero había mensajes además de fotos en ese teléfono claro que me acuerdo ¿pero qué tiene eso que ver? mi teléfono desapareció cuando alguien filtró las fotografías a la prensa nunca lo encontré pero Loren hizo una pausa ¿pero crees saber quién lo robó? a ver si lo adivino alguien de tu familia me temo que sí de modo que tu familia veía esos mensajes como algo que podían usar contra ti yo no podía hacer nada y el daño ya estaba hecho pero unos cuantos mensajes íntimos intercambiados con un amante no son tan graves como las fotos trucadas de un príncipe involucrado en cosas peores no podía decir a la prensa que alguien de mi familia había filtrado esos mensajes Tahir la tomó por la cintura y la besó ¿por qué has hecho eso? ¿por qué? sé que lo hiciste para no involucrarme en otro escándalo pero deberías haberle plantado cara a tus padres la miró con deseo y ella lo miró con deseo a él pero bueno estás perdonada ¿estás dispuesta a salir de entre las sombras Loren? le preguntó Tahir no lo estaba pero la tentación de sentir de nuevo de vivir era irresistible ¿eso significa que podemos olvidarnos de los relojes de arena? Tahir negó con la cabeza no los relojes se quedan además sospecho que tú disfrutas tanto como yo de este pequeño juego esta noche habrá un evento en el palacio quiero que acudas conmigo dijo Tahir ya que debemos estar juntos hasta medianoche parece que no tengo alternativo ¿de qué evento se trata? dejaré que lo descubras por ti misma pocas cosas la sorprendían en su vida normal o solo sentía eso porque era Tahir quien iba a sorprenderla ¿cómo voy a saber lo que debo ponerme si no me dices de qué se trata? mientras estés en mi casa no te faltará nada había cortesía en sus palabras pero no era Tahir mucho más que eso no eran las intrigantes capas de su personalidad lo que la había traído de él doce años atrás lo que a día de hoy seguía trayéndola hacia él Tahir se levantó entonces ven conmigo le dijo ¿dónde vamos? eso importa es mi tiempo le recordó él que entonces Tahir hizo algo inesperado le mostró su palacio del desierto desde el huerto de limoneros a la sala de meditación un salón de recepciones hecho enteramente de mármol pero su habitación favorita era la biblioteca iluminada por una gran lámpara de cristal no hay ventanas para proteger a los libros del sol dijo Tahir Loren se acercó a una de las estanterías y leyó los lomos de algunos libros pero estos tienen más de doscientos años sí mi padre adquirió primeras ediciones podría pasar aquí una eternidad dijo Loren es aquí donde pasabas tu tiempo durante el confinamiento en el desierto ¿verdad? sí respondió él y antes de que me compadezcas conseguí poner muchas cosas en perspectiva Lorena sintió pensativa ¿y por qué no te has casado? le preguntó Tahir se puso tenso ¿crees que tú tienes algo que ver con eso? es así tienes una gran opinión sobre ti misma dijo él sus palabras le dolieron pero en realidad era culpa suya por preguntar unos minutos después Tahir la llevó a una inmensa terraza y señaló a lo lejos esa es la sorpresa le dijo Loren miró el horizonte mi sorpresa es una tormenta de arena le preguntó Tahir sonrió no es una tormenta pero estarás aquí en cuestión de pocas horas cuando volvieron a la habitación y Tahir le dio la vuelta al reloj Loren se sentía como atrapada en un extraño túnel del tiempo en silencio hizo girar la rueda y destapó el reloj correspondiente 45 minutos siguieron visitando la casa y cada habitación era más espectacular que la anterior pero Loren seguía experimentando la extraña sensación de estar quedándose sin tiempo y sabía que lo lamentaría si no hacía algo la sensación seguía ahí cuando un joven ayudante apareció para decirle algo en árabe a Tahir el almuerzo está listo Loren lo siguió pensando que no le había dicho por qué no se había casado tal vez no quería hablar de eso y ella no pensaba insistir por el momento el almuerzo fue exquisito Tahir le habló de las delicias culinarias de su país de su historia y sus monumentos y cuando llegó su turno de hacer girar la rueda sonrió satisfecho entre los dos tenemos cinco horas tiempo más que suficiente ¿para qué? para lo que queramos respondió él pero sugiero que vuelvas a tu habitación Nesa está esperando allí para vestirte después de decir eso se alejó y una hora después Loren oyó gritos tambores un grupo de gente se había reunido bajo la terraza ¿quiénes son? le preguntó a Nesa la mujer que se había mostrado cortés pero distante esbozó una sonrisa son un grupo de actores nómadas pasan siempre por aquí cuando viene su majestad ¿y cuánto tiempo se quedarán? solo una noche por eso es tan especial Nesa la había peinado y maquillado yo no entendía por qué aquella era la sorpresa miró de nuevo hacia el grupo de acróbatas preguntándose si Tahir estaría abajo dándoles la bienvenida su majestad quiere que se reúna con él abajo dijo Nesa después de recorrer más pasillos y patios Lorraine llegó a un inmenso salón de recepciones con varias zonas separadas por cortinas de muselina y cantarinas fuentes que aportaban un toque de serenidad pero serenidad era lo último que ella sentía mientras se acercaba a Tahir que iba vestido de blanco de la cabeza a los pies con túnica el único toque de color la cinta negra con su estatura y sus anchos hombros parecía ocupar toda la habitación Tahir la miró de arriba abajo con una sonrisa en los labios mi color te sienta muy bien le dijo tu color tú has elegido este color para mí él esbozó una sonrisa mi gente sabe cuál es mi color favorito y han acertado al pensar que tú le harías justicia ¿has visto a los acróbatas? sí, claro debe ser muy agradable tener tu carnaval particular bromeó Lorraine cualquier cosa para aliviar el ambiente que parecía cargado de algo solo los veo cuando estoy aquí y sé que es mejor recibirlos ahora antes de que la celebración se desborde ven conmigo dijo Tahir ¿quieres que lo reciba contigo? ¿algún problema? no, pero Lorraine hizo una pausa no va contra el protocolo yo no soy nadie él la miró entonces con los ojos brillantes no digas eso tú siempre has sido alguien Lorraine sintió algo profundo una conexión visceral yo Tahir estamos haciendo esperar a nuestros invitados ¿vienes conmigo o no? cualquier objeción se evaporó además no tenía ganas de seguir discutiendo de modo que dejó que tirase de ella hasta el patio donde la multitud saludó a gritos a su jeque ya que Yucrat era un país bilingüe muchos de los actores respondían a Tahir en su idioma y Lorraine intentó no emocionarse por tal consideración pero no pudo evitarlo una hora después tras una actuación maravillosa Lorraine estaba en la terraza con una copa de vino en la mano no digas eso tú siempre has sido alguien no podía dejar de recordar las palabras de Tahir sabía que era una tonta por darles demasiada importancia pero no era siempre una tonta cuando se trataba de Tahir no estaba en el fondo esperando que aquel cuento de hadas tuviese el mismo final que el de los libros Lorraine apretó los labios buscando algo sólido y pragmático a lo que agarrarse Lorraine ella se dio la vuelta sorprendida no lo había oído llegar pero la miraba fijamente como si pudiera leer en su alma ¿qué estás pensando? le preguntó ella intentó quitarle importancia pero la noche era demasiado especial como para insultarla con trivialidades es una tontería pero no quiero que esto termine respondió quiero vivir este momento para siempre esa última palabra se le quedó atragantada porque mientras la pronunciaba sabía que ese deseo era tan etéreo como la brisa que susurraba sobre su piel hay una razón por la que no quieres volver a tu vida en Londres dime cuál es Lorraine porque no quiero volver a sentirme perdida dijo ella por fin las palabras parecían haber salido de su alma pero una vez pronunciadas sintió que algo se rompía dentro de ella algo que una vez había sido sagrado pero que tal vez ya no lo era Tahira sintió y el brillo de comprensión en sus ojos la asustó un poco era casi como si hubiera sabido lo que iba a decir como si conociera cada secreto enterrada en su corazón y no será así porque es hora de que te enfrentes a la realidad cambiar es difícil pero es muy liberador te has escondido durante demasiado tiempo Lorraine no es hora de que busques lo que realmente quieres cuando se había acercado tanto a ella podía tocarlo poner la mano sobre su duro torso sentir los latidos de su corazón y sin pensar hizo precisamente eso el corazón de Tahir latía con fuerza contra la palma de su mano y en los ojos de color ámbar veía el mismo brillo de deseo que debía haber en los suyos Lorraine había mil preguntas en esa palabra hacer lo que quiero al menos por una noche suena maravilloso el corazón de Tahir empezó a latir más deprisa Lorraine se dio cuenta y el efecto fue poderoso emocionante por instinto agarró su túnica para que no se alejase para que no se apartase de ella estaba tocando al jeque de Yucrata en público pero no era capaz de controlarse y él y él no parecía molesto al contrario tampoco a él parecía importarle quien estuviese mirando dime lo que quieres musito con voz ronca Lorraine sabía lo que estaba preguntando lo que ella había negado desde que entró en su despacho había sido el día anterior tenía la impresión de haber vivido diez vidas desde que entró en el palacio de Yanira y por qué no vivir una más sería corta por supuesto pero estaría entre sus brazos besaría sus labios tan sensuales sentiría las manos de Tahir sobre su cuerpo su grueso miembro dentro de ella todo ese sublime poder desatado se acercó un poco más para rozar sus labios con la punta de la lengua y él emitió un gemido ronco una mezcla de frustración y advertencia mientras apretaba la mano que había puesto sobre su torso aprisionándola quiero libertad para estar contigo para encontrarme a mí misma contigo como ocurría hace doce años capítulo 8 no dijo esas palabras en voz alta por supuesto ella era muchas cosas pero no era tonta y lo último que quería era recordarle lo que pasó años atrás no iba a recordar eso cuando él estaba diciéndole que podía ser alguien diferente tair la había forzado a liberar esa brújula a quitarle el polvo y mirar hacia dónde señalaba él le había dado eso y si la deseaba tanto como ella lo deseaba él bueno esa sería la guinda en el pastel llévame a la cama tair le dijo te deseo añadió loren dejó escapar un gemido cuando él aplastó contra su torso no al jeque de yucrat no le importaba a quién viese lo que estaban haciendo porque inclinó la cabeza para sellar sus labios con los suyos provocando un torrente de calor entre sus piernas un tsunami la besaba con una extraña intensidad rugiendo de deseo mientras se apoderaba de su boca y enterraba los dedos en su pelo y ella se entregó a él el deseo crecía hasta que pensó que iba a salir ardiendo por combustión él se apartó un poco para mirarla clavando unos ojos enfebrecidos en su boca aunque me gustaría tomarte aquí mismo ahora mismo creo que mi gente no está preparada para ese tipo de espectáculo ¿no te parece? no les importará que te marches le preguntó ya he estado con ellos tiempo más que suficiente ahora es tu turno un gemido escapó de su garganta al escuchar esa frase cargada de promesas y tair la miró con una sonrisa en los labios llevarías a cualquier hombre a la predicción a Viti dijo como de ronca a Viti entonces me alegro que tú no seas cualquier hombre replicó ella tair la tomó por la muñeca y tiró de ella por uno de los pasillos se quedó boquiabierta cuando llegó una excepción del muro se abrió y reveló un largo corredor ¿dónde estamos? le preguntó aquello se parecía demasiado a los cuentos de hadas que había dejado de leer años antes a las novelas románticas pero que de alguna manera parecían vivir en su corazón cuando mi tatarabuelo construyó esta casa incorporó algunos diseños muy interesantes ¿sabes? pasajes secretos entre otras cosas caminaron durante unos minutos pasando frente a varias puertas hasta que taír se detuvo ante una de ellas cuando presionó otro panel en la pared la puerta la puerta se abrió frente a un largo pasillo estamos cerca de mi habitación ¿no? tu habitación está conectada con la mía respondió él por fin llegaron a su habitación había sofás tapizados enrocado fabulosos cuadros tapices si taír no estuviese acariciando su brazo con una mano y apretando su cintura con la otra si taír no estuviese inclinando la cabeza para volver a besarla la besó hasta dejarla sin aliento hasta que pensó que llegaría al placer más alto solo con el roce de sus labios Loren emitió un gemido de protesta tu piel es como la seda murmuró taír y tu aroma es embriagador por fin tiró de sus bragas para desnudarla ante su mirada y Loren dejó escapar un frenético gemido de deseo ¿quieres que te dé placer? que saboree el hermoso regalo que me ofreces Loren estaba a punto de ponerse a gritar por favor taír te necesito un gruñido animal escapó de la garganta masculina mientras inclinaba la cabeza para cumplir su promesa Loren cerró los ojos enterrando los dedos en su pelo para sujetarlo allí y a juzgar por su gruñido de placer taír aprobaba ese entusiasmo las expertas espirales de su lengua sobre el capullo hinchado de deseo hicieron que perdiese la cabeza y un grito de gozo escapó de su garganta cuando llegó a ese placer que no había sentido jamás después cerró los ojos y cuando por fin volvió a abrirlos taír le ofreció el estrictis más sexy una vez desnudo se tumbó a su lado y Loren pensó que era el hombre más espectacular que había visto nunca y como había pasado tanto tiempo como lo había anhelado tanto lo exploró sin la menor vergüenza desde los altos pómulos a la mandíbula cuadrada era un tapí de virilidad del que ella quería disfrutar hasta que el tiempo se detuviese pero el deseo de taír exigía satisfacción y capturó sus manos para sujetarla sobre su cabeza mirándola con intensidad durante unos segundos se besaron intensamente hasta que sus labios quemaban de pasión hasta que sus piernas se enredaron como por voluntad propia en la cintura de taír urgiéndolo a hacer la suya me haces perder el control dijo con voz ronca debería ser inmune a tus encantos esta fiebre en mi sangre debería haber pasado pero no es así se atrevió a decir ella y no tenía que preocuparse en unas horas todo aquello habría terminado tuviese éxito o fracasase volvería a Inglaterra con su familia pero nada sería igual porque la mujer que había sido cuando subió el avión había cambiado de modo irreparable Loren solo quiero que pienses en mí tan arrogante orden debería haberle molestado pero ¿cómo iba a molestarla si ella deseaba lo mismo? ¿cómo iba a molestarla cuando no quería pensar en lo que pasaría al día siguiente? sí solo en ti musito los ojos de color ámbar se oscurecieron cuando ella movió las caderas respirando con dificultad él alargó una mano para abrir un cajón de la mesilla de él sacó un paquetito y lo rasgó con los dientes Loren bajó las manos para acariciar al grueso miembro para Vicky podrás explorarme más tarde pero ahora mismo debo necesito estar dentro de ti le dijo la besó con pasión Dios Tair se detuvo mirándola con ojos ardientes eres tan estrecha cuando lo hiciste por última vez ¿qué? me encanta que seas así pero ¿cuánto tiempo? no sé varios años respondió Loren vi un brillo de triunfo en sus ojos después de todo las pocas veces que se había acostado con un hombre después de Tair habían sido insignificantes sin emoción buscando una conexión que no se materializó nunca necesitas alimentar tu ego majestad murmuró como si hubiera pulsado un interruptor él apretó sus caderas con las dos manos empujando con fuerza una y otra vez el endiablado ritmo haciendo que Loren girase la cabeza de un lado a otro con abandono sí, sí sus gritos de placer parecían excitarlo más y Tair aumentó el ritmo su posesión se volvió frenética tan salvaje como su querido desierto sus cuerpos estaban cubiertos de sudor y Loren tenía la garganta seca pero Tair exigía más y más y ella se entregaba del todo Tair por fin se vació dentro de ella capítulo 9 Tair no renegó de las sublimes sensaciones pero a medida que sus cuerpos se enfriaban con Loren dormida entre sus brazos se preparó para una tormenta de emociones y preguntas curiosamente no sentía remordimiento alguno sabía que era un espejismo pero no le importaba no lamentaba lo que había pasado aunque le preocupaba que hubiera sido inevitable sabía que terminarían allí en su cama desde que dejó que subiera el helicóptero casi podría pensar que estaba escrito en las estrellas sospechaba que iba a pasar e intentó resistirse pero había sido incapaz no había querido parar Tair apretó los dientes no tenía voluntad cuando se trataba de aquella mujer apenas había aguantado 24 horas antes de sucumbir había hecho el amor con ella mientras su remordimiento y su perdón seguían en el aire demonios se había convertido en el guía de Lorraine mostrándole su palacio el sitio donde había sido confinado durante un año y luego la había invitado a recibir a sus invitados como si fuera su esposa ni siquiera se había parado a pensar en las especulaciones que provocaría tal acción y todo porque anhelabas ver a la antigua Lorraine y habrías dado cualquier cosa para conseguirlo Tair exhaló un suspiro sabía que antes de que amaneciese sus consejeros querrían saber cuáles eran sus planes intentaba no pensar en ello pero las preguntas llegarían y él no tenía respuesta o si la tenía debía alejarse de ella salir de la habitación o llevarla a la suya ¿qué parte del juego era aquella? la parte en la que él olvidaba todo lo que su abuelo le había enseñado por una mujer la parte en la que podía oír las palabras de condena de su padre Tair apretó los dientes su padre tenía sus propios defectos había sido demasiado estricto demasiado implacable y sus hijos habían sufrido por ello no tenía el derecho a sus propias opiniones a sus propios errores errores en plural no era un error con aquella mujer más que suficiente y ahora que conocía mejor las circunstancias del pasado podría hacer hereder un poquito algo que su padre no había sido capaz de hacer no quería tomar una decisión apresurada o ya había tomado una decisión y estaba engañándose a sí mismo Tair intentó acallar la vocecita que se reía de él diciendo que ya había perdonado a Lorraine y sólo estaba buscando tiempo se había dejado llevar por la pasión incandescente que sentía por ella una pasión que quería revivir una y otra vez Tair saltó de la cama y vio que el reloj de arena marcaba de modo implacable el tiempo que le quedaba a Lorraine para abogar por su hermano un tiempo que ella no había aprovechado para eso sino para estar con él un tiempo que se les escapaba de las manos Tair la miró y tuvo que apretar los puños para no despertarla y no el sexo estaba confundiéndolo de modo que se puso una túnica y salió a la terraza el sol se había puesto y sus invitados debían estar preparándose para dirigirse a otro oasis como era su costumbre por un momento Tair envidió la libertad de hacer lo que querían en cada momento sin responsabilidades sin consecuencias deberes o políticas dictando cada uno de sus actos Perdónala y podrás tener eso parecía decirle una vocecita era la falta de sueño oyó pasos a su espalda pero no se dio la vuelta su aroma mezclado con el aroma a sudor y sexo llegó a su nariz antes que ella intentó prepararse endurecerse pero volvió a experimentar esa infernal emoción cuando Lorena apretó su cuerpo desnudo contra su espalda no quería quedarme dormida murmuró era tu tiempo y podías hacer lo que quisieras con él Tair experimentó una punzada de pesar por recordar el juego cuyo final se acercaba de modo implacable apartó de sí tal pensamiento e incapaz de resistirse se dio la vuelta para abrazarla se excitó de inmediato al tocar su piel desnuda la sangre corriendo enloquecida por sus venas le he dado la vuelta al reloj así que es tu tiempo dijo ella entonces y sé perfectamente qué hacer con mi tiempo aquello era adictivo obsesivo peligroso todos esos calificativos daban vueltas en su cerebro mientras la tomaba en brazos para llevarla de vuelta a la habitación la dejó en el suelo y deslizó los dedos por su pelo capturándolo para echar su cabeza hacia atrás no me canso de ti dijo con voz ronca como una confesión que hubiera sido arrancada de su alma los ojos verdes se clavaron en los suyos y Tahir podría haber jurado ver en ellos un brillo de adoración tal vez incluso el mismo anhelo que debía haber en los suyos se convenció a sí mismo de que era un truco de la luz aquello sólo era sexo tenía dos horas y media y usaría ese tiempo para disfrutar de su cuerpo y luego volvería a ser del hombre que era y ese infernal anhelo habría desaparecido Lorraine tenía la garganta seca de gritar de éxtasis pero la pasión volvía en cuanto Tahir la tocaba aunque empezaba a sospechar que no era mera pasión una simple pasión no despertaría la clase de pánico que había sentido cuando despertó sola en la cama temiendo haber perdido su precioso tiempo con él ¿su precioso tiempo? esas tres palabras eran igualmente aterradoras porque no había pensado en Matt por un momento y peor aún no se sentía culpable sólo podía pensar en sí misma en las grietas que se abrieron en su corazón doce años antes cuando se alejó de Tahir unas grietas que se habían hecho más profundas cada día que pasaba sin él ¿te he perdido? ¿estás abstraída? Lorraine volvió al presente al hombre que apretaba su cadera con una mano mientras con la otra acariciaba sus pechos era magnífico a pesar de que el sol se había puesto había suficiente luz como para ver la esculpida perfección de sus facciones no pero yo te he perdido a ti Lorraine se asustó temiendo haber dicho eso en voz alta estoy aquí mismo murmuró intentando esbozar una sonrisa pero yo me encuentro en la peculiar situación de querer saber lo que una mujer está pensando Lorraine no podía hablarle de sus verdaderos sentimientos porque eso sería como mostrarle la yuglar a un predator estoy pensando que debo hacerte una pregunta el peso de sus emociones la ahogaba sabía que pronto sus 24 horas terminarían y ella habría cambiado de un modo fundamental que pregunta ¿conseguiste reparar la relación con tu padre? Tahir se apartó ese no es un tema del que me guste hablar en la cama tenso se apartó para ponerse una túnica y permaneció en silencio durante unos minutos ahora me toca a mí preguntar si te he perdido dijo Lorraine había tantas preguntas en esa frase nunca lo has tenido fue un regalo temporal que tú desperdiciaste tontamente sintiéndose demasiado desnuda cuando él estaba vestido se puso el chal sobre los hombros cuando levantó la cabeza Tahir estaba mirándola con gesto de enojo mezclado con algo más anhelo quizá tuvo que hacer un esfuerzo para no tocarlo porque como todo en aquel hermoso y mágico día podría ser un espejismo y sin embargo aún tenía esperanzas no soy el hombre al que tú conociste una vez mi tiempo en el desierto forjó ese cambio Tahir hizo una mueca pero para responder a tu pregunta sí me convertí en el hombre que mi padre quería que fuese y qué clase de hombre era ese un hombre dedicado a restaurar la reputación de Yucrat al final conseguí su aprobación ¿te perdonó? yo no le pedí que me perdonase y él nunca indicó que fuese a hacerlo pero murió creyendo que yo sería un buen gobernante ¿y tu madre? Tahir se puso tenso ¿qué quieres saber sobre mi madre? ¿te explicó alguna vez por qué todo lo hacía a cambio de algo? no hay excusa alguna para aceptar tal cosa incluso en los matrimonios convenidos tal vez alguien se lo aconsejó ¿por qué estamos hablando de esto Loren? ella se encogió de hombros tú has dado tu opinión sobre mi situación familiar y me parece justo devolverte el favor pero al contrario que tú yo he aceptado la realidad y he conseguido seguir adelante con mi vida pero tu padre nunca te dijo que estaba orgulloso de ti o que te quería puede que tu madre sienta cariño por ti pero es incapaz de demostrarlo él exhaló ruidosamente tal vez porque ninguno de los dos pensó que yo lo merecía eso es absurdo porque es absurdo porque Loren no terminó la frase porque tú mereces ser amado mereces que te quieran como yo te quiero esa verdad la sacudió por entero por supuesto que lo amaba lo había amado durante doce largos y solitarios años ¿por qué Loren? ella se aclaró la garganta porque todos los niños merecen ser queridos tú sabes que no siempre es así dijo Tahir pero si te sirve de algo el año que pasé aquí no fue un completo desastre entonces algo bueno salió de todo aquello hasta hace poco pensaba que sí pero he cambiado de opinión esa respuesta le dolió pero su pregunta tenía otra intención en realidad quería saber si la había perdonado si podrían al menos despedirse como amigos sin nada bueno había salido de aquello entonces él seguía creyendo que había perdido un año por su culpa Loren no sabía qué decir y sus ojos se llenaron de lágrimas lo siento Tahir él frunció el ceño no me has entendido Loren he cambiado de opinión porque no hay nada que un golpecito en la puerta lo interrumpió Loren quería echar de allí al intruso porque necesitaba escuchar lo que había estado a punto de decir se trata de una llamada urgente pero esta conversación no ha terminado le dijo Tahir de acuerdo se le puso el corazón en la garganta cuando él la trajo hacia sí para darle un beso miró alrededor cuando se quedó sola las sábanas arrugadas la ropa tirada en el suelo la botella de vino que Tahir había abierto después de hacer el amor la primera vez lo miraba todo intentando grabar cada rincón de la habitación en su cerebro para recordarlo en el futuro cuando todo fuese demasiado triste cuando Tahir ya no estuviese en su vida cuando miró los relojes de arena se llevó una mano al corazón solo tendría que darle la vuelta a dos relojes más antes de la medianoche por supuesto debía usar ese tiempo para convencerlo de que ayudase a Matt pero no importaba a ella también ella que seguía enamorada de Tahir no se debía a sí misma luchar por su propia felicidad claro que para hacer eso tendría que poner todas las cartas sobre la mesa y si él la rechazaba Lorén levantó los hombros el propio Tahir acababa de recordarle que era una persona fuerte y lo era el rechazo de sus padres era algo a lo que se había acostumbrado pero ser rechazada por el hombre al que amaba podría soportarlo si sus esperanzas eran aplastadas la respuesta era demasiado terrible como para ser contemplada y sin embargo podría vivir consigo misma si no lo intentaba no no podría una vez tomada la decisión salió de la terraza porque estar en la habitación donde habían hecho el amor unos minutos antes amenazaba con hacerla perder la cabeza la noche en el desierto era más seductora que el día en las estrellas sin interferencia de ningún tipo brillaban como joyas Lorén dejó escapar un gemido cuando un cometa atravesó el cielo no le dio tiempo a pedir un deseo pero esperaba con todas las fibras de su ser no tener que separarse de él la voz de Tahir interrumpió sus pensamientos con el corazón acelerado Lorén se dio la vuelta pero él no estaba en la habitación sino sobre ella en una terraza más pequeña lo último que quería era que la pillase escuchando una conversación privada y habría vuelto a entrar en la habitación si él no hubiera pronunciado su nombre estás perdiendo mi tiempo y el tuyo Adnan Lorén Winchester no tiene nada que ver con las decisiones que tomo sobre mi reino nada ha cambiado y nada va a cambiar Javid ha aceptado ayudarte para avanzar en las negociaciones del acuerdo y sugiero que aproveche su experiencia esa es la única concesión que estoy dispuesto a hacer Capítulo 10 Tahir no tardó mucho en darse cuenta de que había aceptado la llamada de Adnan por una única razón para distanciarse de Lorén una excusa para apartarse de las emociones que lo bombardeaban cuando Lorén sacó esos temas tan dolorosos precisamente cuando él estaba dándole vueltas a sus sentimientos por ella necesitaba un respiro porque todo su ser le pedía a gritos que volviese a su lado y al demonio con esconder sus emociones en un mundo donde todos querían algo de él Lorén no había pedido nada salvo su perdón un perdón que ya le había concedido aunque ella no lo supiera pero si estaba tan impaciente por volver a su lado después de 20 minutos qué ocurriría cuando pasasen las 24 horas qué pasaría cuando ella volviese a Inglaterra por mis futuros herederos estaba diciendo su primo futuros herederos Tahir se levantó de golpe con el corazón acelerado no estoy interesado en proseguir con esta conversación Adnan después de cortar la comunicación se dirigió a su habitación y la encontró en la terraza sentada en una silla esperando era su imaginación no parecía tensa quería tomarla entre sus brazos y besarla hasta que los dos perdiesen la cabeza pero debía mantener la cabeza fría demasiadas cosas dependían de ello tenemos que hablar le dijo sigue siendo tu tiempo murmuró ella pregunta lo que quieras como no había forma delicada de hacer aquello Tahir dijo abruptamente la última vez no he usado protección ¿hay alguna posibilidad de que quedes embarazada? Lorraine lo miró atónita ¿y qué? si estuviese embarazada ¿vas a hacer un trato conmigo como el que hizo tu madre con tu padre? se arrepintió de haber dicho eso en el momento en que las palabras salieron de su boca ¿eso es lo que quieres? no entonces dime ¿qué es lo que quieres? una hora antes Lorraine habría gritado de alegría al escuchar esas palabras pero todo había cambiado ¿y tú me lo concederás? le espetó burlona ¿por qué iba a creerte? Tahir metió las manos en los bolsillos del pantalón no lo sabrás hasta que me digas qué es lo que quieres es muy sencillo quiero terminar con este juego y volver a casa no dijo Tahir sencillamente ¿no? tú sabes que no puede retenerme aquí Tahir se apartó para apoyarse en la balaustrada como si tuviese todo el tiempo del mundo no tendré que retenerte porque tú vas a estar de acuerdo conmigo pareces muy seguro de ti mismo tengo práctica dijo él esto no es una negociación replicó Lorraine se trata de algo personal pero es una negociación en cualquier caso ¿y crees que tú tienes ventaja? los dos tenemos ventaja Lorraine ¿ah sí? ¿y cuál va a ser mi ventaja? tendrás ventaja porque voy a hacerte mi reina Lorraine pensó que no podía haber oído bien Tahir había dicho eso como si estuviera anunciando lo que el chef del palacio había hecho para cenar cuando por fin consiguió articular palabra solo pudo decir ¿qué? no eres sorda Lorraine ella miró las estrellas al parecer el cielo estaba dispuesto a hacerle un regalo envenenado porque ¿qué podía ser más devastador que vivir con el amor de su vida cuando él solo iba a casarse con ella por sentido del deber? no no lo soy y por eso me pregunto si te has vuelto loco ¿perdona? no eres sordo Tahir dijo Lorraine sarcástica ¿crees que estoy loco porque me gustaría tener a mi hijo y heredero bajo mi techo y mi protección? no creo que lo estás porque pretendes casarte con una mujer a la que no deseas una mujer que no te desea a ti tenía que decir eso tenía que hacerlo aunque no fuese verdad Tahir la miró con expresión burlona no me deseas ¿de verdad? ¿quieres que te demuestre cuánto no me deseas? estaré encantado de refrescarte la memoria para que dejes de mentirte a ti misma de una vez por todas no gracias dijo ella con el corazón acelerado como el imperioso gobernante que era seguro de su poder Tahir esbozó una sonrisa entonces seguimos con la discusión yo he dicho todo lo que tenía que decir Tahir se cruzó de brazos claramente irritado a ver si lo entiendo ¿piensas volver a Inglaterra donde tendrás a mi hijo mi heredero y vivirás en casa de tus padres ¿crees que yo aceptaría eso? por supuesto era absurdo y ella lo sabía todo eso es hipotético ni siquiera sabemos si estoy embarazada dijo Loren Tahir permaneció inmóvil mirándola yo no soy cualquiera Loren soy el soberano de un reino con muchas responsabilidades y protocolos desgraciadamente en este asunto tus opciones son muy limitadas dices dices desgraciadamente como si lo pensaras de verdad pero yo sé que no lo lamentas Tahir se encogió de hombros estoy siendo práctico sencillamente práctico protocolo responsabilidades palabras que se clavaban en su corazón como flechas Loren se levantó para poner distancia entre los dos y luego lamentando esa muestra de debilidad se dio la vuelta para mirarlo mis decisiones son mías no tuyas lo que te ofrezco te parece despreciable convertirte en mi reina es una pesadilla para ti mi reina ese título parecía creer enredarse en su corazón pero Loren no iba a permitírselo porque Tahir no la quería no es así como yo veo el resto de mi vida la vida rara vez resulta ser como uno la imagina eso no es cierto para ti no eres exactamente lo que quieres ser crees que podrías estar esperando un hijo mío Loren insistió él su tono le advertía que si respondía afirmativamente la vida que conocía habría terminado para siempre podría dar rodeos o sencillamente negarse a responder pero eso solo retrasaría lo inevitable estoy en periodo de ovulación pero eso no significa nada y en cuanto a si quiero ser tu reina esté o no esté embarazada la respuesta es no la respuesta es no Tahir había imaginado Loren embarazada de su hijo se había imaginado a sí mismo con su hijo en brazos se había imaginado haciendo las cosas de otra manera mejor para evitar que su hijo pagara por los pecados de su padre porque todos los niños merecen ser queridos esas palabras pronunciadas con convicción se habían clavado en su alma y lo habían hecho creer que tal vez él tenía lo que hacía falta que ningún hijo suyo tendría que contarle a otro ser humano que su padre no lo había querido al contrario se enorgulleciría de su cariño y viviría convencido del amor incondicional de su padre maldita fuera Loren lo había hecho concebir esperanzas de nuevo y en esa ocasión la caída sería más dura porque porque él la amaba y en cuanto a si quiero ser tu reina esté o no esté embarazada la respuesta es no Tahir no encontraba fuerzas para enfadarse con ella de hecho no podía culpar a nadie más que a sí mismo por la situación ¿me has oído? le espetó ella pálida sí te he oído no quería saber nada de él cuando se había estremecido de placer entre sus brazos apartándose de la pared Tahir entró en la habitación y tomó la bandeja con los relojes de arena ¿qué haces? no lo sé pero no puedo soportar decirte adiós el juego no ha terminado es tu turno Loren hizo girar la rueda con una mano temblorosa sabía que él se había dado cuenta pero le daba igual Tahir estaba decidido a terminar el juego Loren se dio cuenta en ese momento que su hijo el hijo de Tahir podría estar creciendo dentro de ella en ese instante la enormidad de tal evento casi la hacía temblar había dejado de tomar la píldora cuando cumplió unos 30 años y por supuesto la idea de acostarse con Tahir ni se le había pasado por la cabeza terminar el juego también te parece insoportable le espetó él airado Loren quería preguntarle por qué se molestaba en seguir con aquel juego y Nane pero se limitó a levantar la funda del reloj 90 minutos entre los dos debería ser tiempo suficiente dijo Tahir tiempo suficiente para qué le preguntó ella él la miró en silencio quieres librarte de mí no estás deseando volver a tu casa pues bien tu deseo será realidad antes de lo que esperas así fue como Loren se encontró en el helicóptero unos minutos después con Tahir a su lado apenas intercambiaron una palabra los dos perdidos en sus pensamientos había llegado el temido final Tahir iba a librarse de ella y Loren no sabía si podría soportarlo cuando él respondió a una llamada poco después se sintió aliviada pero su corazón se rompió de nuevo al pensar que no volvería a escuchar su voz volvería a una vida de soledad de amor no correspondido cuando el paisaje al otro lado de la ventanilla se volvió borroso pensó que estaba lloviendo pero se dio cuenta de que las lágrimas nublaban su visión Loren parpadeó para apartarlas mientras el aparato descendía sobre el mismo helipuerto del que habían despegado el día anterior los guardias no le impidieron el paso en esa ocasión de hecho la trataban con el mismo respeto con el que trataban al jeque un minuto después se encontró de frente con sus padres papá mamá que hacéis aquí tu madre me habló de vuestra conversación respondió su padre era evidente que no estabas consiguiendo nada y más nos necesita pero no sabíamos que te encontraríamos aquí añadió mirando a Tahir así que habéis venido para meterme prisa o para criticarme por no hacer bien mi trabajo ¿no? era la primera vez que Lorraine usaba un tono menos que cordial para dirigirse a sus padres pero no se arrepentía estás pálida dijo Charles Winchester entonces ¿te encuentras bien? no no estoy bien no he dormido más de una hora desde ayer y que hayáis aparecido aquí porque creéis que yo no Lorraine no terminó la frase pero ¿sabes una cosa? me da igual su madre la miró con clara desaprobación esa no es forma de dirigirte a tu padre Lorraine ¿ah no? ¿y cómo me habláis vosotros a mí? ¿cómo me habéis tratado siempre? Charles Winchester miró a Tahir de soslayo no sé qué te pasa pero este no es el sitio tal vez su majestad nos permitiría hablar en privado no él se queda después de todo esto también le concierne a él ¿no queréis saber si he podido convencerlo para que ayude a Amad? nos dijeron que nuestra presencia en Yucrad podría acelerar las cosas pero no sabíamos que íbamos a reunirnos con su majestad en el palacio Lorraine frunció el ceño Tahir los había hecho llamar se reunirán con el abogado de su hijo en el momento oportuno dijo él pero antes deben terminar esta conversación con su hija debéis saber que no he tenido éxito Tahir no va a intervenir mi presencia aquí no ha cambiado nada Matt tendrá que defenderse solo anunció Lorraine y yo también algo se rompió dentro de ella al decir eso pero no se sentía desolada ya no ¿qué quieres decir con eso? quiero decir que no voy a seguir rebajándome por ti papá renuncio a mi puesto y me iré de casa en cuanto encuentre un apartamento agradezco que me diéseis un hogar pero ya no Lorraine tuvo que hacer una pausa para aclararse la garganta prefiero estar sola antes que soportar vuestra indiferencia eso es absurdo seguro que no te ha afectado el sol del desierto mira hablaremos de esto cuando volvamos a Londres nunca he hablado con más convicción papá Charles Winchester lanzó sobre ella una mirada helada siempre supe que eras una desagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti eso incluye empujarla para que traicionase a alguien que le importaba de verdad intervino Tahir darle siempre la razón a su hijo quitándosela a ella y el chantaje emocional al que ha sometido a su propia hija señor Winchester me parece que eso no está en el manual del buen padre Lorraine lo miró sorprendida no la quería pero estaba defendiéndola intentaba hacer imposible intentaba que todo entre ellos volviera a ocurrir de nuevo Tahir yo no tienes que sí tengo que hacerlo le interrumpió él lo que tu padre olvida decir es que cuando lo invité a venir intentó esas mismas tácticas conmigo creyendo que podría manipularme Lorraine miró a su padre tal vez viéndolo por primera vez no sabes que el deseo de mantener una mejor relación contigo era el único poder que tenía sobre mí que he sacrificado se detuvo incapaz de desnudar su corazón delante de Tahir el hombre que lo había roto Charles Winchester abrió la boca pero no dijo una palabra no intentó disputar lo que Tahir había dicho y tampoco encontró una palabra de cariño para ella por supuesto que no es hora de que vuelvan al hotel anunció Tahir Charles Winchester asintió después de lanzar una mirada furibunda sobre ella y cuando sus padres desaparecieron Lorraine se volvió hacia él tú los has traído aquí tú querías que esto pasara ¿verdad? sí así es a Lorraine no le quedaban fuerzas para apretar los dientes sólo podía preguntarse por qué por qué por qué los hombres como tu padre sólo responden ante el poder pensó que podría manipularme pero ha descubierto que no es así entonces todo esto era otro juego para ti no Lorraine quería que te librases de ellos para siempre y por qué y por qué te importa sigue sin entenderlo ¿verdad? no puedes soportar que vivas a medias entre las sombras debe recuperar tu poder ser tú misma de nuevo y eso es lo único que importa el poder Tahir torció el gesto no lo menosprecies Lorraine tú buscaste el poder una vez para apoyar las causas que tanto te importaban pero ahora no tengo ningún poder ¿no? oí lo que le decías a tu primo sobre Matt y sobre mí pero esa no es la razón por la que quieres volver a Londres ¿verdad? además lo único que quería era quitármelo de encima antes de que Lorraine pudiese preguntar qué quería decir Tahir se alejó unos pasos y volvió unos segundos después con la bandeja de los relojes las 24 horas han terminado dijo Lorraine es hora de marcharse hora de marcharse pero aún no es medianoche haz girar la rueda por última vez ¿para qué? para empezar a vivir Lorraine para que empecemos a vivir no te entiendo Tahir tomó aire pero no parecía encontrar las palabras adecuadas eso o Lorraine estaba siendo deliberadamente obtusa acabas de liberarte de las cadenas de un amor condicional de un cariño falso ¿no estás dispuesta a luchar por lo que quieres de verdad? yo Tahir sé que tú no querías que todo terminase como terminó hace doce años pero eso ya no tiene remedio el presente y el futuro no te importan no tienes intención de ser feliz yo no puedo ¿por qué no? si vuelves a decir que no eres nadie te encerraré en una mazmorra dijo Tahir entonces no iba a decir eso sé que soy alguien soy mi propia persona y esa persona tiene los pies en el suelo esto lo que hay entre nosotros es como un cuento de hadas pero yo he despertado y tú tienes que despertar también ah ahí está la mujer que me enloqueció incluso antes de que intercambiásemos una palabra la mujer con la que no puede compararse ninguna otra Loren dejó escapar un gemido oh Tahir si no dejas de decir mi nombre de ese modo no respondo de lo que pase le advirtió él pero debemos aclarar esto de una vez por todas porque no quiero volver a hablar de ello nunca más una burbuja de esperanza nació en el corazón de Loren pero no se atrevía a confiar no has dicho lo que he dicho esto no es real no puede serlo tú estabas dispuesto a decirme adiós y de repente me pides que sea tu reina lo único que ha cambiado en estas horas es la minúscula posibilidad de que esté embarazada eso es lo único que te importa no es verdad es una reacción instintiva para reclamar a tu posible heredero una forma de posesión creo que una vez que naciese el niño yo ya no sería necesaria pues mira no es nada de eso quieres saber cuándo fue la primera vez que te imaginé llevando mi corona un minuto después de conocerte hace 12 años supe que eras excepcional atrevida valiente y tan llena de vida que no tuve más remedio que caer bajo tu hechizo Tahir hizo una pausa para tomar aire más que el sexo más que la inteligente conversación o ese corazón tan generoso tú me diste esperanzas me hiciste creer que podía ser una versión mejor de mí mismo para la mujer a la que quería ser mi reina incluso entonces y esa esperanza ese hechizo no ha desaparecido ella sacudió la cabeza por definición los hechizos no duran para siempre nos hemos puesto en una olla a presión durante 24 horas y serías un ingenuo si pensaras que esto puede durar ¿por qué no? 24 horas 12 años ¿una vida entera? yo estoy dispuesto a intentarlo y te reto a que tú también lo hagas no puedo hacerlo yo no te haría eso ¿por qué no? ¿por qué estás tan decidida a salvarme del desastre si no lo hemos intentado siquiera? pues porque yo Loren no pudo seguir porque ¿tú qué? Avicti murmuró Tahir yo creo que 12 años es más que suficiente lamento muchísimo haber perdido tanto tiempo lamento haberme sentido tan amargado pero pensar que te han arrebatado el futuro con el que soñabas Tahir yo lo que intentaba decir antes de que nos interrumpieran es que no tengo nada que perdonarte porque yo también debería haber actuado de otro modo podría haber encontrado un ejército de investigadores para descubrir la verdad pero dejé que mi padre lidiase con el asunto me volví amargado y cínico cuando en el fondo sabía que tú eras incapaz de dar nada por perdido por eso los dos hemos perdido 12 años esos meses contigo habían sido los mejores de mi vida y mi mayor pesar era estar separado de ti Loren lo miraba incrédula ese algo que se había roto en su interior fue reemplazado por algo más fuerte algo que no se rompería ni sería sometido a condiciones o caprichos era tan abrumador que sus ojos se llenaron de lágrimas no puedo creerlo Tahir apartó sus lágrimas con la yema del pulgar antes de inclinar la cabeza para besar sus mejillas nada de lágrimas nunca más quédate conmigo Loren le rogó ella temió que aquello fuera un sueño del que pronto despertaría yo sé que quieres volver a Londres pero dame la oportunidad de mostrar lo mejor de mí y quiero enseñarte lo mejor de Yucrad también podíamos pasar parte del año en Londres si de verdad lo echas de menos harías eso por mí por la oportunidad de experimentar la felicidad que nos hemos negado durante doce años yo haría cualquier cosa por ti Aviti de verdad me quieres no estoy soñando Tahira sintió con la cabeza le pedí a Ali que hablase con el fiscal en cuanto llegamos al palacio en el desierto tu hermano tiene un mes para preparar su defensa yo no sé qué decir él tomó su cara entre las manos mirándola con intensidad entonces escúchame siempre has sido tú solo tú no ha habido nadie más te deseo estés embarazada o no te quiero a mi lado gobernando mi país a mi gente asombrándome con esa mente tan brillante volviéndome loco con ese cuerpo maravilloso lo quiero todo Lorén y tú ella le echó los brazos al cuello sí Tahir sí y bien hay algo que tú quieras decirme cariño le preguntó él con tono imperioso Lorén juró entonces que jamás le daría razón para dudar de su amor yo te quiero Tahir te quise desde el día que nos conocimos te quise incluso cuando pensé que tú me odiabas y te quiero el triple ahora y me muero por vivir contigo él la besó entonces un beso profundo apasionado y tierno a la vez que empezó a restaurar las grietas de su maltrecho corazón he aprendido a no formular muchos deseos porque sé que podrían serme negados empezó a decir Lorén sin aliento pero deseo con todo mi corazón que sea cierto deseo estar esperando un hijo tuyo clavando una rodilla en el suelo el poderoso jeque de yucrad puso una mano sobre su vientre mira soy el rey y te digo algo yo lo deseo y si yo lo deseo así será epílogo un año después y el sueño se hizo realidad habían creado un hijo esa noche en el desierto el príncipe Malik al yucrad llegó al mundo gritando nueve meses después para alegría de sus padres y júbilo del reino Lorén había soportado treinta y seis horas de parto y Tahir había hecho promesas a todas las deidades que podía nombrar pero su hijo nació sano y eso era lo único que importaba si sigues mirándolo con adoración se convertirá en un niño insoportable le advirtió Lorén acababa de darle el pecho a tiempo para la celebración del nombramiento de Malik como heredero como la boda real y su coronación como jequesa de yucrad y embajadora humanitaria de Naciones Unidas la lista de invitados era interminable pero las quejas de Lorén siempre eran recibidas con la misma respuesta eres el amor de mi vida y no puedo dejar pasar un solo día sin mostrarle al mundo el hermoso tesoro que he encontrado no me lo niegues Lorén y qué iba a decir una chica ante tal adoración le encantaba por supuesto y como le hacía tanto bien a su corazón ella se la devolvía con creces Lorén se acercó a los dos amores de su vida y depositó un beso en la cabecita de su hijo antes de mirar a Tair ¿está todo listo? le preguntó lo estarán a menos que quieran incurrir en la ira de mi madre bromeó Tair una mujer mayor elegante y distinguida daba instrucciones a los decoradores moviéndose de un lado a otro Lorén sonrió le encantan estos eventos ¿verdad? y está planeando el cumpleaños de Malik Tair miró a su madre un viaje relámpago a París y una larga conversación antes de su luna de miel en Zanzíbar habían sentado las bases para una nueva relación su madre le había confesado que recibir dinero a cambio de tomar parte en las actividades de sus hijos había sido idea de su padre que se negó a aceptar una negativa no se sentía orgullosa de ello pero entonces era una joven e inexperta reina y pensó que una relación condicional con sus hijos era mejor que no tener ninguna relación el trato entre ellos había cambiado desde entonces y la llegada de Malik consolidó ese cambio su abuela lo adoraba y no temía demostrarlo a cada momento Javid sigue siendo frío con ella su cuñado no se había mostrado tan receptivo como Tair sobre esa nueva relación con su madre de hecho habían tenido una acalorada discusión al respecto tarde o temprano entrará en razón dijo Tair mirando a su hermano sé que encontrará a una mujer la mitad de increíble que mi esposa y ella lo ayudará a abrazar todos los aspectos de amor como he hecho yo y cambiará Loren parpadeó por contener unas lágrimas solo la mitad de increíble los ojos ámbar de Tair se clavaron en los suyos nadie puede compararse contigo a Vicky pueden intentarlo pero nadie podrá compararse nunca y por eso agradezco cada día que paso contigo el amor el amor que siento por ti es un tesoro Loren se puso de puntillas para buscar los labios de su marido sin importarle que las lágrimas estropeasen su maquillaje mi amor por ti es un tesoro Tair y lo será para siempre fin si te ha gustado este romántico audiolibro puedes suscribirte a nuestro canal audiolibros y audionovelas darle al like y activar la campanita de notificaciones para que podamos avisarte cada vez que subamos un vídeo nuevo gracias por estar ahí y está pronto